Habla de muchos medicamentos. Vamos ya a mencionar los que menciona en la guía. Y estamos empezando Pharma y todavía viene mucho. Por eso les he sugerido lo de Flashcard o alguna estrategia que ustedes quieran implementar de una vez. Si tienen buena memoria, pues está bien. Los apuntes, los subrayar. Pero fijarse mucho en este aspecto, que es mucha información. Entonces yo veo y sí, obviamente ya los conozco, no todos los manejo, pero bueno, los he visto alguna vez y veo que es mucha información. Entonces me pongo en lugar de ustedes que están viendo por primera vez. Y sí, yo siento que es mucho. Entonces, abusados con eso. Entonces, este. Vamos a ver. Entonces, tomé como base la presentación del doctor Góngara, pero van a ver que la modifiqué. Puse información del libro y este. Y dejé algunas cosas que menciona el doctor Góngara, que son un poquito más como de fisiología y de que sirve mucho para poder entender esto, ¿no? Este. Ok. Entonces, como definición de anestéticos locales, pues igual cambié la definición, agarré la definición que tiene en nuestro libro y dice, me digamos que bloquean la conducción nerviosa de los impulsos sensoriales y en concentraciones más elevadas bloquean los impulsos motores. Y este es un punto cuando se habla de la sensibilidad de las fibras nerviosas. Es este. Primero, los que se bloquean primero son las fibras, este. Las fibras sensitivas, las fibras del dolor, las fibras amielínicas, ¿no? Y las fibras amielínicas son las que se van a infiltrar después. Esto cuando hablamos de una infiltración, cuando voy a, van a hacer una sutura a nivel del cuero cabilludo de la piel, pues ustedes infiltran localmente la lidocayina y lo primero que va al presente a dejar de sentir es, es este, las sensaciones del dolor. Y es importante cuando ponemos el anestésico, este, no sé, bueno, se le han puesto el anestésico, pero obviamente cuando se pone, arde a la hora de poner la lidocayina, se siente que arde, pero después ya, ya este, te quita el dolor. Este, y lo que se le dice al paciente cuando se le va a hacer el procedimiento, todo si es un niño, ¿no? Pero igual a todos, pues se les debe decir, le dice, vas a sentir, no le vas a sentir, vas a sentir que le meto la aguja, ¿no? Va a sentir que le toco, le dice, ¿no? Pero no le debe de doler. Entonces, esperan de dos a cinco minutos más o menos el tiempo en el cual ya se debe hacer efecto. Por lo general es rápido, dos minutos y es suficiente. Entonces, si es una pequeña herida y es un pequeño punto, es dos minutos y ya se puede ver el efecto de anestésico. Y el hecho de decir que va a usted sentir que lo toco es que porque obviamente cuando empieza uno a tomar la pinza y meter la aguja, el paciente siente. Y como está sintiendo, pues ahí lo puede interpretar como que no está anestesiado, ¿sí? Entonces, por eso es importante decirle, va a sentir que le toque, le toco, ¿sí? Va a sentir que agarro con mi pinza, pero no le debe de doler. Así le duele, me dice, ¿no? Y si es necesario, pues habrá que poner más, ¿no? Pero por lo general, este, sucede. Cosas diferentes, si ustedes leen otro libro, en el caso, en el Goodman y Goodman también, cuando habla de la sensibilidad, cuando habla del uso de, por ejemplo, de lidocaina para bloqueo de los troncos nerviosos de un nervio, cuando hacen, no la infiltración del tejido, imagínense, del cuero cabelludo y se infiltran alrededor de la herida y van a hacer la sutura, ¿no? Sino cuando los anestesiólogos hacen un bloqueo de un nervio en específico, un nervio que tiene fibras sensitivas y fibras motoras, pues las fibras que están más en la periferia son las fibras motoras y por lo tanto allá se bloquean primero las motoras y luego las sensitivas. Pero es hablando de cuando es el bloqueo nervioso. Si yo pongo todas las fibras así en general, van a ser las sensitivas las que responden. Entonces, esta diferencia en cuanto a cómo responden es importante y luego les digo la aplicación en la clínica, pues es importante decirle al paciente, ¿no? Entonces, hay una clasificación y esta era mida. ¿Alguien me puede decir algo de esa clasificación? Que sepa de esto. Vamos a ver la lista. Mari Carmen, ¿te sabes algo de la clasificación de los anestésicos? Creo que no está en la llamada, doctor. Ok, Julián, Moisés. Julián. Sí, sí, aquí estoy. Julián, ¿te sabes algo? Lo que recuerdo, esto creo que lo leí del caso, que decía que uno era más estable que otro y que le daba igual su capacidad lipofílica. Ahora, no recuerdo muy bien cuál era el más resistente, pero sí era eso, como que le daba las características de ser más liposoluble o más estable a la molécula, ¿no? Y que pudiera ser mayor su efecto. ¿Algo más? Doctor, yo me acuerdo que leí que las amidas se van a metabolizar en el hígado principalmente y los ésteres se metabolizan en el plasma por la colinesterasa plasmática. Y de hecho, sí, sí, en los ésteres, pues se van a eliminar más rápido por lo mismo. Y es lo que recuerdo. Ok, hablas de sus diferencias entre los ésteres y las amidas, ¿no? Cuando hablan de esto, es el nombre de ésteres y amidas por el enlace que tiene. Este es el grupo lipofílico, ¿no? Que es liposoluble y tiene un extremo que es hidrosoluble, ¿no? Que va a obtener cargas, ¿no? Por eso ambos tienen componentes hidrosoluble con carga y otro insoluble. Y el nombre es en base al éster, ¿no? De los ésteres que mencionan como productivo está la procaína. Este, recuerden, no quiere decir que no se use en ese fondo. La tetragaína es algo que se menciona en el libro si se usa, ¿no? Pero bueno, para limitarlo, procaína éster. Y de las amidas, la lidocaína es así como que la, este, de las más conocidas en medicina porque es lo que usamos en el servicio de urgencias, ¿no? Para las suturas y, por decir, anestesia. Cuando van con el dentista y se infiltran para trabajar una muela, lo que le ponen es lidocaína, ¿no? Y lo otro que se usa más, más bien para los anestesiólogos cuando hacen bloqueo peritural y todo, está la rubivacaína y la rubivacaína, ¿no? Entonces, este, pues se mencionan así, todo es la vacaína, no caína, ¿no? Caína, 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 caína. Entonces, vean los nombres de caína y ya pueden pensar que es un anestésico local, ¿no? Entonces, la rubivacaína se dice que es la, es más liposoluble y que tiene el efecto más cariotóxico por acá, ¿no? Entonces, realmente, estos son los que vamos a estar manejando. Lidocaína, rubivacaína, ropivacaína, como ejemplos de prototipos de amidas y este, aquí está la procaína, ¿no? Pero no se olviden de la tetracaína, ¿no? Ok. Este, y aquí es una explicación de la estructura, ¿no? La parte aromática, la parte sin carga, el enlace y la parte que es la mina terciaria, que es la parte lipofílica de la lidocaína. El mecanismo de acción, ¿cuál sería el mecanismo de acción de los anestéticos locales? A ver, este... Nelson. ¿Se encuentra, Nelson? Sí, sí, doctor. Nelson, ¿cuál es? ¿Tú eres? José, ¿el mecanismo de acción de los anestéticos locales? Pues, una... Bueno, no recuerdo muy bien esta parte del mecanismo de acción, pero algo hablaba sobre las neuronas, creo que, posinápticas. La verdad, no recuerdo muy bien. Ok, Nelson. Este, Carolina Guadalupe. Carolina. Mecanismo de acción de los anestéticos locales. Sí, creo que lo que causan es vasodilatación en general, todos ellos. ¿Cuál, cuál, perdón? ¿No te escuché bien? Que causan vasodilatación, todos ellos. Ok, ahora estamos hablando de los efectos, ¿no? Pueden causar vasodilatación. Pues, estamos hablando del mecanismo de acción. Si bloquean la conductancia al sodio, bloqueando los canales iónicos de sodio. Así se impide la despolarización. Exacto, ese sería, o sea, una, puede producir vasodilatación, pues sí, es un efecto, ¿no? Pero el mecanismo de acción sería bloquear canales de sodio. Este, de todo lo que vamos a ver, ¿cuál es decir? Vamos a ver de los farmacos, te piden la farmacodinamia, el mecanismo de acción, la farmacocinética y algunos puntos especiales, reacciones adversas, algunas interacciones, no de todos, sino de los más representativos, los más importantes, porque todos tienen interacciones. Pero les digo, este, de lo más relacionado, si ponemos a farmacos como un punto intermedio entre fisio y la parte clínica, lo más relacionado con fisio es el mecanismo de acción, porque estamos en ciencias básicas. Y cuando hacemos la parte de la aplicación clínica, pues es interesante para que vean para qué les va a servir, aunque el objetivo ahorita no es la parte clínica. Pero sí es interesante y llama la atención para qué sirve. Pero ahorita que estamos en el área básica, siempre les dije, aprendan ese mecanismo de acción. Si ustedes van a la clase, ven en la clase pharma, ¿no? Y este, van a ver antiparquisonianos. No he podido leer todo, pero ven que hay tres, cuatro o cinco fármacos. Si se sabe en el mecanismo de acción, si está por grupos, van a ser de los cinco, dos, tres mecanismos de acción, ya se sabe en algo que es muy importante. En las evaluaciones, a decir, un buen porcentaje de las preguntas están relacionadas con el mecanismo de acción, ¿sí? Entonces, por eso no, tienen que saber, y es de esto, del mecanismo de acción, los bloqueadores de canales, de los anestésicos locales, es un mecanismo de acción, pues, fácil, ¿no? Bloquear canales de sodio, ¿sí? Bueno, doctor, aprovechando, bueno, pues, como usted bien dice, ¿no? Que es bastantito lo que hay que ver en poco tiempo. ¿Qué tanto debemos centrarnos, por ejemplo, en la estructura química? Que si tiene un anillo, si enlaces, esteramida y todo eso es muy importante. Sí, aquí nada más es cuando hablan de si el lipofílico se aumenta, si tiene una media terciaria, media cuaternaria, si tiene más cargas, pues, si tiene más cargas no pasa, si tiene menos cargas no pasa menos, si es más liposolubre, pues, se difunde, hace su efecto más prolongado, ¿sí? O sea, no les van a poner la estructura, yo le digo, ¿dónde está la carga, no? Por ejemplo, para usted que vos hablabas de los anestésicos, el hecho de que yo les hable de la clave, del enlace, es porque de alguna manera, por ejemplo, si tiene carga y si es, los anestésicos es una base y tiene un pH ácido y ejerce su opción de bases, ¿se acuerdan? Es una base que adquiere el ion hidrógeno y las bases cuando adquiere el ion hidrógeno, adquiere carga y ya no se transportan, pues, es importante para el mecanismo de acción. Entonces, son los aspectos de las moléculas cuando tienen alguna aplicación para un efecto, para una consecuencia cuando se hacen importantes, ¿sí? Por eso, esos aspectos son los que vamos a mencionar en clases, ¿no? Para ver que hay muchas cosas en el sector químico, no vamos a mencionar. Cuando hablamos de las vías, de las enzimas, ¿no? No hablamos de todas las enzimas, pero cuando es importante en una enzima, porque ahí actúa un fano, pues, cuando hacemos la referencia y se hace importante en nombre del enzima, porque hay un fármaco que les inhibe, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo trato de en la clase ir tocando los puntos que se consideran importantes. Van a ver que no toco todos porque no tiene que ver. Las interacciones medicamentos, para cada medicamento hay muchas interacciones, pero se van a aprender todas las interacciones, son un montón. Entonces, las más representativas, los medicamentos más utilizados, los de ahí más cuidado, iremos haciendo esos señalamientos, ¿sí? Ok. Entonces, este, bueno, vean, esta parte está de la clase de la Torronga, y es, este, pues, es como cultural, ¿no? Habla de los canales de suelo activado por voltaje, tiene cuatro dominios, o sea, es la D de dominio, cuatro dominios, cada dominio tiene seis segmentos, entonces la estructura, pues, se enrolla los segmentos y forma los canales, ¿no? Y es así, muy farmacología básica, ¿no? ¿Dónde actúan los anestésicos locales? Pues, dice, en el segmento seis, y se une específicamente a la fenilalanina y la tirosina. Este, lo pongo esto porque es un detalle, si usted me dice, este, importante, pues, es muy básico, pero, y lo menciono en la presentación, entonces, no se los quise quitar, otras cosas sí las quité, ¿no? Y puse lo del otro libro, ¿no? Este, de aquí menciona, pues, las fuerzas hidrófobas se van a unir a esto, quiere decir que no se forman enlaces covalentes, que se van a separar, ¿no? Y, este, lo cual dice, lo que contribuye a que sean los más hidrófobles es los que sean más potentes. Entonces, aquí habla de las características físico-químicas de los medicamentos. Al ser más hidrófobles, pues, pueden atravesar fácilmente la membrana y van a poder ser, este, unirse a esos aminoácidos, ¿no? Este, ¿cómo se produce potencial de acción? Y eso es fisiología, ¿no? Sabemos que va a haber a la apertura de los canales de sodio, se despolariza la célula y luego se va a repolarizar. ¿Por qué menciona esto? Porque sabemos que, durante el potencial de acción, este, hay un periodo de reforzado absoluto y un periodo de reforzado relativo. Entonces, este, y habla de los canales de sodio, están en tres estados, ¿se acuerdan? Vean, este modelo es diferente, ¿se acuerdan cambiar con puertas de activación y de inactivación? En este modelo, vean, dibujan así al canal estado cerrado, a su estado inactivo, que es la compuerta de inactivación, eso sí coincide, ¿no? En la parte interna, no lo cierra, ¿sí? Y este, aquí está en reposo, activo e inactivo, ¿no? Es la parte, habla de los tres estados de los canales de sodio, ¿no? Y este, y estos, esos estados de canales de sodio, la inactivación tiene que ver con el periodo refractario, este, de los, de los, del potencial de acción, ¿se acuerdan? En el tiempo que no responde, es por los canales de sodio, está en estado refractario. Y este, dice, ¿qué estados funcionales del canal de sodio bloquean mejor a los anestésicos? Y es porque, en el libro de farmacología, más básicos, te dicen, los, los bloqueadores de canales de sodio se unen a los canales en cualquiera de los tres estados, ¿sí? Pero, tienen preferencia por algún, alguno de los estados, ¿no? Entonces, los, los, por ejemplo, la lidocaina, tiene una mayor afinidad por los canales de sodio en ese, ese estado inactivo, ¿sí? cuando veamos antiharrítmicos como, la lidocaina como antiharrítmico, vamos a ver qué importancia tiene, al ser los, el músculo ventricular o un periodo refractario mayor, pues, la lidocaina se usa para rindas ventricular. Y la propafenona, que es un bloqueador de canales de sodio, que es un antiharrítmico, que vamos a ver después, tiene una mayor afinidad por los canales de sodio en estado abierto. Entonces, de alguna manera, están diciendo, pues, estos bloqueadores de canales de sodio tienen, se unen a los tres estados, pero tienen preferencia por los estados inactivos. ¿Y qué significa que esté inactivo? Para que esté inactivo, necesariamente tuvo que haber estado activo. Entonces, los nervios, cuando están siendo estimulados, pues, en la zona que le está pusiendo mucho dolor y está mandando señales, ese nervio está, se está despolarizando de manera frecuente. Por lo tanto, va a pasar frecuentemente a su estado inactivo. Y luego va a estar, luego en reposo y va a despolarizar otra vez, pero pasa mucho tiempo, va a pasar en estado inactivo constantemente, de manera cíclica. Por lo tanto, cada vez que pasa a su estado inactivo o abierto, pues, se hacen más sensibles los canales de sodio a los anestésicos. A diferencia de un nervio que no está siendo despolarizado y que, por lo tanto, pues, sí lo va a bloquear porque se unen los canales de sodio, pero no tanto como si estuviera un nervio generando potenciales de acción. Entonces, aquí la idea es el nervio que esté generando potenciales de acción, si es una fila para el dolor y está mandando señales, pues, es el que va a ser más sensible al bloqueo de los anestésicos locales. Esa es la relación que tiene con respecto a hablar de los tres estados de los canales de sodio. ¿Cómo influye la frecuencia de estimulación nerviosa sobre el bloqueo, el grado del bloqueo? Entonces, tiene que ver con lo que acabamos de decir. Si se está disparando frecuentemente, pues, va a tener una mayor afinidad a los canales de sodio y, por lo tanto, va a actuar mejor. ¿No? Perdón, es que quiero aparecer este letrerito rojo, no sé cómo quitarlo. A ver, perdón. ¿Alguien sabe cómo lo quito? ¿Se lo ve? Ah, ya, eso, yo pienso aquí. Dice, pues, es más notable en las cifras que están con descalas repetidas, ¿no? Ese es el punto de que se mencionó. Ahora, también te dicen, bueno, que cuando atraviesa los anestésicos locales, por ejemplo, aquí está el anestésico local, que es, las amidas son bases. Como es una base y a pH 7.4, una mayor cantidad de la amida va a estar en su forma no ionizada. ¿Se acuerdan? Como decíamos, los fármacos, antes de ejercer su acción de un base, los fármacos básicos, antes de ejercer esa acción de adquirir un ion de hidrógeno, pues, están en su forma que pueden atravesar su forma no ionizada. Pero cuando, entonces, es la que atraviesa. Pero cuando atraviesa, para que se une al receptor, al, al este, al segmento 6 del canal de sodio, tiene que protonarse. En su forma protonada es como, realmente se une acá y va a ejercer su efecto anestésico, ¿sí? Entonces, atraviesa su forma sin carga, pero ejerce su efecto en su forma cargada. Es como, más o menos, pensando en el CO2, ¿no? CO2 y ion de hidrógeno. El que ejerce la acción es el ion de hidrógeno, pero como atraviesa, no puede atravesar la membrana, atraviesa el CO2 según agua y forma el ácido carbónico y luego los iones de hidrógeno, ¿no? Entonces, igual con los anestésicos locales, pues, pasa lo mismo con ese respecto, ¿no? Este, ¿cuál es el estado físico-químico que permite el acceso del anestésico local a su sitio de acción, ¿no? Pues, actualmente, la forma no protonada, ¿no? Y la forma no ionizada es la forma liposoluble que difunde, ¿sí? Acuérdense, aquí afuera están de los dos, en las dos formas, pero a través de 7.4 porque es una base, la mayor cantidad va a estar así en esta forma. ¿Y por qué estoy hablando ahorita de la forma protonada del medicamento? Porque no vamos a hablar siempre de todos los medicamentos. Es importante esa parte. Bueno, aquí haciendo, haciendo referencia lo mismo, ¿no? Aquí está la amina que puede pasar a su forma con carga o sin carga, ¿sí? Entonces, sabemos que si es una base que ya tiene carga y esto porque si adquirió un ion de hidrógeno adquirir carga, pues entonces ya no puede atravesar la membrana. Entonces, cuando baja el pH, el anestésico se ioniza como es una base, se ioniza y entonces ya no puede atravesar. ¿Y cuál es la importancia de esto, ¿no? Vamos a ver. Eso reduce su eficacia de la anestésica. Eso es lo mismo, solo de la forma no ionizada del anestésico va a atravesar. Entonces, ahorita les voy a hablar sobre esa parte, ¿no? Hablan de la técnica de administración, ya entré a lo del libro, pues la técnica de administración puede ser tópica por infiltración, por bloqueo perineural o neuraxial, cuando hacen el bloqueo, ¿no? Dice, las fibras nerviosas simialinas para el dolor y la temperatura y la activación autónoma son las más sensibles. ¿Se acuerdan de las fibras autónomas, las fibras posganglionares son fibras B, las fibras pre son fibras, perdón, las fibras preganglionares son fibras B y las posganglionares son fibras C. Por eso, las fibras autónomas posganglionares que están allá en la periferia son fibras amielínicas y las fibras, obviamente, las del dolor, sabemos que hay fibras C para el dolor y fibras A delta, entonces, pues las C van a responder más rápidamente, ¿no? Se pueden bloquear las fibras A delta, sí, pero son, después son las que se van a bloquear, ¿no? Pero van a ser primero las fibras amielínicas, ¿no? Entonces, habla de la importancia de saber cuál es la diferente, de la sensibilidad de las diferentes fibras a los anestésicos locales. Ok, entonces, este, hablando del uso de los anestésicos, aquí pongo, vean, la liducaína al 2%, vamos a hablar de la importancia o de la utilidad de agregarle adrenalina a la liducaína. Es lo que le decía en el hospital, cuando van a, cuando le piden liducaína en urgencias, se puede, ya, si la enfermera ya es de experiencia y ella sabe que si el paciente está sangrando y se van a hacer una sutura del cuero cabelludo, no les van a preguntar, les van a dar la liducaína con epinefrina. Pero, así como nosotros algún día somos los, estamos en el primer día en el hospital y vamos a hacer alguna vez la primera sutura, también, pues, obviamente las enfermeras van a pasar que algún día van a tener alguna enfermera que va a estar en su primer día, en sus primeros días. Entonces, no siempre pueden confiar que, si es un joven en la enfermera, que les va a dar la liducaína que ustedes necesiten, entonces, tienen que darse cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuándo uso liducaína con epinefrina o sin epinefrina? Entonces, si les preguntan si liducaína con o sin epinefrina, con o sin te dicen, ¿no? Con o sin, entonces aquí está una presentación sin epinefrina. Entonces, los anestésicos locales como tal, ya habían dicho que producen vasodilatación. Entonces, si yo lo pongo para una infiltración, para hacer una sutura y produce vasodilatación, pues, ahí yo quiero que el medicamento bloquee las filas nerviosas allí donde lo estoy poniendo. Y si produce vasodilatación, pues, la vasodilatación favorece la absorción y rápido va a desaparecer el efecto de los anestésicos, ¿no? De la liducaína en este caso. Entonces, por eso es de que va a ser necesario a veces agregarle epinefrina. Porque agregarle epinefrina localmente produce la vasoconstricción, reduce la absorción y la liducaína se queda más tiempo en el sitio de la acción del medicamento. Entonces, cuando pone epinefrina, dice, inminiza la toxicidad sistémica, ¿por qué? Porque retrasan la absorción y luego vayan absorbiendo poco a poco y aumenta la duración de acción. ¿Por qué? Porque la mantienen más tiempo allá en el sitio donde lo acabo de aplicar. Entonces, esto va a ser epinefrina, pero la liducaína con epinefrina, ¿no? Entonces, la importancia de la epinefrina. Este, dice, la fusión hepática no afecta la duración de la acción del anestésico local debido a que está determinada por la redistribución más que por la biotransformación. el hecho de que esté administrado ya, sí se metaboliza en el hígado, sabemos que es una vida, pero, este, no va a depender de la acción por el metabolismo, sino porque está con el vasoconcicio en el sitio y como se vaya absorbiendo, se vaya redistribuyendo y llega allí, el hígado se va a metabolizar. Dice, algunos anestésicos locales tienen otros usos y ya les he mencionado, liducaína es un antiarrítmico que vamos a ver después. Entonces, inicio, potencia y duración de la acción, ¿no? De los anestésicos en general menciona. Pues los factores que van a influir a esto es el pH tisular y ya tiene que ver con el PK del fármaco, ¿sí? Entonces, el PK dice, de todos los factores que tienen mayor importancia y sabemos que el PK va a depender del pH tisular. El PK es una característica del fármaco, ¿se acuerdan? es el pH en el cual este fármaco está 50% disociado y 50% no disociado. La morfología nerviosa, ya dijimos, fibras amielínicas o las más pequeñas, el diámetro más pequeño van a ser las más sensibles, la concentración de la liducaína que yo le ponga y la liposolubilidad, ¿no? Ya ven que hablamos de la liposolubina es la más más liposolubla. Pero mencionada, se menciona lo de la estructura porque ya hablamos lo del PK y lo del pH, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en la absorción de la liducaína en caso de infección? Es el ejemplo más para pensarlo más este fácil de asociar es, por ejemplo, cuando de repente alguna persona va al dentista y tiene un dolor y este y el dentista le dice no, no te puedo, no puedo trabajar contigo porque está infectada tu muela. Entonces, les indica analgésicos y les indica antibióticos, ¿no? Y después trabajan con la muela, ¿sí? O sea, si está infectada la muela no pueden trabajar ni por qué. Este, es que se mencionan si hay una infección el pH del medio se acidifica. O sea, a nivel de la ascensión ya no tiene 7.4 sino baja el pH allá en la boca y por lo tanto cuando infiltran la lidocaina ahí localmente donde está la infección pues la cantidad de lidocaina que está en su forma ionizada incrementa. Por lo tanto la parte de la lidocaina que pueda atravesar las células pueda producir el bloqueo disminuye y por lo tanto van a ver que el paciente pues le ponen anestésico y cuando quieran trabajar pues el paciente va a tener dolor. ¿Sí? Entonces por eso es importante en este momento pues el concepto de que es una base y que tiene que ver con el PK y que tiene que ver con el pH del medio. Entonces por eso aquí ¿cómo influye esto? Pues a través de la explicación que les acabo de decir que ya habíamos visto en la parte de farmaceneral. Dice la potencia y la duración de esos agentes depende sobre todo de la liposolubilidad. Entonces ¿se acuerdan? ¿Cuál era el parámetro del fármaco que nos hablaba de su liposolubilidad? ¿Se acuerdan? ¿Su coeficiente de partición? Coeficiente de partición aceite de agua, ¿no? Entonces bueno esto vamos a ver una tableta por allá. Bueno, bien, esto lo tomé del del Goodman y Gilman, ¿no? Porque en el video lo mencionan también pero me parece interesante y lo pongo nada más de la lidocaina porque pues porque es lo que digo van a usar cuando vayan de urgencia y tengas una sutura a veces la broma así cruel es la primera vez pues te ponen allá el pacientito que vas a suturar este te pones tus guantes te pones tu cubrebocas gorro y te ponen un campo estéril y es una herida así como de tres centímetros y este te dejan estás aprendiendo a suturar y cuando pasan más de media hora te van a hacer la broma te dicen ¿qué pasó? ya terminó la cesárea te dicen, ¿no? porque la primera vez pues no los hacemos tan rápido pero entonces sí es importante decir ok le ponen a cesico y cuánto tiempo después ya está funcionando la lidocaina y lo otro muy importante cuánto dura el medicamento será que tengo que poner a cada 10 minutos por eso y yo creo que estos datos son importantes igual estamos adelantándonos pero bueno no quise dejar de la clase sin decirles hice la acción de 2 a 5 minutos dura de 30 a 45 ¿sí? entonces este para que tengan en cuenta eso, ¿no? entonces no se pueden tardar mucho tiempo el paciente les va a avisar, ¿no? pero se trata de que no no lleguen tanto tiempo y que produzcan el dolor al paciente, ¿no? ok y se mencionan esto como resumen de propiedades farmacológicas de los anestésicos locales ya mencionaron el metabolismo, ¿no? y vean los mencionaron como grupo dice metabolismo rápido por las colesterazas plasmáticas los esteres, ¿no? si le preguntan cómo se metaboliza la procaina pues este si en lugar no solamente tiene que ser la buivacaina, ¿no? pues si le preguntan de la amina de la lidocaina que es una amina pues metabolismo hepático, ¿no? entonces hacerlo por grupo pues simplifica un poquito, ¿no? es más probable la intoxicación por las amidas de todo si de hecho se dan cuenta mucho de las esteres si lo leen ya casi no se utiliza bueno, cocaína no lo van a usar con pacientes ¿no? este la procaina igual está entre los que ya casi no se usa un poquito la tetracaina tal vez sí entonces obviamente pues este ¿por qué? porque tenían igual problemas de bueno de las de adicciones y por reacciones a veces que pueden tener ¿no? pero ya con las que se están utilizando pues es más probable ¿no? que tengan toxidades sistémicas porque son muy liposolubles y hidrocaína porque se puede si lo pueden filtrar pero yo lo quiero dar localmente ¿no? para hacer una herida en cuero cabellero que es el ejemplo pues se inyectan muy poco ¿no? pero a veces puede inyectar bastante volumen en todos los anestesiólogos y eso podría aunque yo lo estoy dando localmente para bloquear un nervio una raíz nerviosa pues si estoy administrando una cantidad importante considera que se va a absorber y que tiene efectos sistémicos importantes ¿no? no nada más bloqueo nervioso y el nervio donde se está aplicando reacciones alérgicas por ejemplo esto es importante pues mencioné esto acá ¿no? dice que los estres por general tienen derivan casi todos en el ácido paramilobinzoico entonces cuando hacen alergia a alguno de estos estres pues puede ser que se encuentre una alergia cruzada o sea es alergia a un ester y cualquier otro ester pues tiene mucho problema que sea alérgico sobre todo porque todos van a producir el ácido paramilobinzoico en cambio pues es diferente con las amigas o sea que si una persona es alérgica a la hidrocaína pues es poco probable que si le doy bupi vaya a tener una ración alérgica eso es lo que se menciona con nuestro trabajo estabilidad de la solución pues dice desgradación en ámbulas con el calor y muy estable es una característica ya de química de este medicamento dice inicia la acción lento como regla general de moderado a rápido pensando de 2 minutos a 5 minutos pues es rápida la acción y dice y vean PK mayor a pH fisiológico de 8.5 a 8.9 el pH el PK de los amigas es un poco más cercano comparado con esto al pH fisiológico entonces se dan cuenta para compararlos está bien pero fijarme mucho más de esto porque son las que más se están utilizando actualmente pero tetracaína que se absorbe muy en la mucosa y hay pastillas que se puede uno ingerir como anestésico local para el dolor de las amigas por ejemplo entonces los van a ver por allá pero se usa se usa poco ¿no? entonces este se dan cuenta básicamente a queda de los anestésicos locales es mecanismo y acción este y los grupos de fármacos que están ¿no? características de lidiocaina este como antiharrítmico y veremos algo más más adelante ¿no? el lidiocaine también menciona por ejemplo ya habíamos hablado de la liposolubilidad de la de la muy buena caína ¿no? de hecho mencionan que se une y tiene una mayor afinidad es muy liposoluble y se une más a los canales este de en las células cardíacas y tardan más en separarse pero me hace más tiempo y por lo tanto por eso es que puede producir una mayor cariotoxicidad ¿no? entonces toicidad sistémica especialmente importante en niños vamos a recordar algo que vimos en las clases de fama general ¿no? y en personas de edad más avanzada y en mujeres en trabajo de parto son más susceptibles a la toxicidad por los anestésicos locales entonces dice cuando se administra como hay riesgo de que se absorba y tiene efectos sistémicos si lo estoy utilizando como anestésico local pues obviamente cuando yo inyecte no lo voy a administrar en un vaso pero a veces puede ser que cuando tú metas la aguja pues coincida que la punta de la aguja está en el vaso y cuando pongo ese medicamento pues se vaya en el vaso entonces no se quede en el sitio donde tú quieres que se quede sino que entra la solución sistémica entonces para evitar la toxicidad sistémica cuando utilizo la hidrocarina como anestésico local pues dice la aspiración antes de cada inyección pues es importante ¿no? veo que sale sangre por eso es cuando inyecto cuando yo aspiro la intención de aspirar es verificar que no entre sangre no entra sangre no estoy en el vaso entonces lo voy a infiltrar en el sitio extravascular para que se quede allá ¿no? y dice debe considerarse el diagnóstico de toxicidad con cualquier paciente que tenga una actividad mental alterada puede producir desde depresión crisis convulsiva irritabilidad hasta coma ¿no? entonces actividad mental alterada convulsiones o inestabilidad cardiovascular por lo que ya mencionaron puede producir depresión de la frecuencia cardíaca producir vasodilatación que eso va a producir hipotensión entonces alteraciones mentales crisis convulsiva problema cardiovascular y acabo de dar un anestésico local pues debo de pensar de que ese anestésico entra a la circulación y se va este está produciendo el cuadro clínico que estamos viendo obviamente sobre todo considerarse el otras después de esto pues es para superchar en el diagnóstico ¿no? entonces pues eso nada más no me quiero este lo que pasa es que en el manejo que menciona el libro habla de intralípidos ¿no? bolos de de ácidos grasos cuando preparamos el NPT en el hospital se prepara con proteínas carbohidratos o sea glucosa aminoácidos y lípidos vitaminas y minerales ¿no? entonces es una alimentación que se da por vientre venosa ahí es usado el intralip al 20% pero me parece interesante vean así nada más si se debe suspender la inyección o sea ¿qué hacer con la toxidad? pues suspender la inyección eso me parece interesante es como la RCP ¿no? cuando tienes iniciar el sistema de alarma ¿no? pedir ayuda donde quieres con el paciente pides ayuda mientras tú aseguras vía aérea permeable ¿sí? a veces se olvida uno de esto y uno se dice ¿cuál es lo primero que vas a hacer? se acuerda del ABC vía aérea permeable ¿no? primero es este en este caso que es por debido a un medicamento primero suspender el medicamento inicias activas el sistema de alarma en este caso pides ayuda estás en un hospital mantienes la vía aérea permeable ¿no? administrar oxígeno al 100% adecuar la venta mantener una adecuada ventilación es la B ¿no? ver la ventilación y obviamente si está convulsionando pues aquí vamos a utilizar bención de acepinas que lo vamos a ver en este en este módulo y este para fármacos que van a controlar las crisis convulsivas el quiopentar que es un barbitúrico el profosol el profosol está como anestésico también pero lo vamos a ver también y comenzar con la reanimación ¿no? obviamente si no tiene pulso pues está oxigenando pues si es necesario y el bolo este lípidos ¿no? luego vean hablan de una infusión a 1.5 por kilo luego le bajan a .5 pero sigue RCP ¿no? lípidos y RCP lípidos y RCP ¿no? entonces esto de los lípidos se menciona este que lo que pasa lo que hace dice no se sabe muy bien el mecanismo de acción pero se piensa que al aumentar los ácidos grasos en la circulación los anestésicos locales pues se fijan a los lípidos y así hay menos lípidos menos pero menos anestésico libre que es el que puede producir la interacción y la afectación a nivel cardiovascular y del sistema nervioso ¿no? aquí vean hablando de propiedades psicoquímicas que determinan la potencia pues si se dan cuenta aquí está el coxiente de partición de aceite de agua ¿se acuerdan? hablan con lo que es el octanol y ese es el coeficiente de partición y podemos ver como la etiocaina que tiene 800 pero no lo vemos la rubi pacaina 346 de los que estamos viendo como prototipos la pacaina tiene el coeficiente de partición aceite de agua mucho más más elevado ¿no? y vean la 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 procaína 1.7 ¿sí? el hidrocaína 43 o sea son fábricas que son de las amidas son fábricas que son muy liposolubles si son muy liposolubles pues tienen más de toxicidad porque pueden atravesar fácilmente las membranas y llegar a diferentes sitios ¿sí? entonces dice resumen de pruebas farmacológicas de algunos anestésicos me voy a la gupi potencia alta inicio lento duración prolongada se absorbe rápidamente ejerce efecto prolongado porque pasan más tiempo unidos a los receptores y además si se deposita en grasa ¿se acuerdan? después se va a ir liberando a la circulación y puede mantener más tiempo el efecto me voy a la hidrocaína potencia baja comparado a la gupi potencia baja inicio rápido 2 minutos y duración intermedia ¿se acuerdan? 30-45 minutos de hidrocaína ¿no? vean procaína que mencionan baja inicio rápido duración breve ¿no? pues no me ayudaría mucho para un procedimiento tengo muy poco tiempo ¿no? pues se sigue usando hidrocaína ¿sí? pues ya hay varias presentaciones de hidrocaína además intravenosa hay unos parchecitos hay unas cremas una crema de hidrocaína que este se puede poner en la piel en algunos lugares para antes de canalizar a los niños se le pone la crema ahí donde está la avena y unos 20-30 minutos como es liposolubre se absorbe produce el efecto anestésico y pues permite a la hora de canalizar a los niños pues que tengan quitarles el dolor o disminuir o quitarles el dolor por completo ¿no? entonces fijémonos aquí es como que tiene todos los medicamentos fijemos de los fármacos que nos interesa ¿no? si se dan cuenta pues este procaína yo creo que está allá para que sigamos hablando de que hay un grupo éster de hidrocaína se me vencen a mí este no es decir que no lo vayan a utilizar pero para pharma yo lo quitaría pero bueno lo pusieron y tengamos como procaína tetracaína éster y todo lo demás amigos y las diferentes en mecánico de acción en metabolismo en toxicidad en reacciones alérgicas pues nada más si lo vemos como grupo pues es mucho más fácil efectos tóxicos dice aumenta el umbral de excitación es decir se requiere un estímulo más intenso para generar un potencial de acción ¿no? entonces efectos de concentraciones crecientes en el video menciona algo muy interesante que a dosis bajas puede producir excitación ¿no? y a dosis bajas puede producir la inhibición dice a dosis bajas al bloquear las neuronas gabaérgicas pues prevalecen las acciones de las neuronas excitadoras ¿sí? pero al aumentar la dosis pues ya deprime las excitadoras y lo deprime por eso es que puede hacer las dos cosas ¿no? aquí dice aumenta el umbral de excitación es decir se requiere estímulos más intensos para desencadar un potencial de acción está hablando del nervio que está bloqueado ¿no? disminuye la velocidad de despolarización y se hace más lenta la conducción del impulso se reduce la amplitud de potencial de acción y se pierde la capacidad de poder generar un potencial de acción esto hablando de lidiocaína para como antiharrítmico vamos a ver después cómo disminuir la capacidad ¿no? que es igual bloqueando canales de sodio dice ¿qué efecto tiene sobre la amplitud de la del potencial de acción? pues reduce la amplitud si es el control pues ya no despolariza tanto porque entra menos sodio o sea quiere decir que están bloqueados canales de sodio pero todavía hay algunos que se activan ¿no? se abren y plus logran esa despolarización reduce la pendiente ¿se acuerdan? la pendiente la velocidad esta es la pendiente la rapidez con la que se despolariza y aquí de esta pendiente de la línea continua a la línea punteada pues entonces además de la amplitud disminuyó la pendiente habla de disminución de la velocidad de apertura de los canales de sodio y en esta gráfica no es de potencial de acción sino habla de la conductancia entonces la conductancia del sodio que se da en control cuando se pone en ese ciclo local pues la conductancia disminuye ¿no? entonces está hablando del efecto de los bloqueadores canales de sodio sobre los perdón si la idea de la hidrocalina los bloqueadores sobre la potencial de acción que obviamente lo que está afectando es la despolarización porque sabemos que la despolarización se debe a la entrada de sodio aquí hablamos algo que ya se habíamos mencionado ¿no? de que si sabíamos que la filidad por los potenciales de acción era más cuando la célula estaba despolarizándose pues cuando se aplica la procaína a una neurona que se está despolarizando pues va a reducir la despolarización ¿no? ¿por qué? porque lo va a bloquear y más fácil ¿por qué? porque se está activando pasa al estado inactivo y los canales de sodio se vuelven más sensibles a la hidrocalina y lo del tamaño pues las filas más pequeñas son las que son más sensibles eso le decía del nervio mixto puede confundir discerosación motores situados en la parte circunferencial se bloquean antes pero ese cuando es el tronco nervioso cuando se ha aplicado localmente al nervio ¿y por qué motor acá? porque están en la periferia cuando infiltramos en herida lo primero que se va a quitar son las fibras sensitivas ¿eh? y eso nada más para recordar ¿no? las fibras este A las A delta para el dolor y las fibras para el dolor también ¿no? y obviamente las fibras más pequeñas de las amielínicas pues son las que van a acceder antes que las fibras motoras alfa por eso es que puedo yo aplicar un anestésico local en las manos o sea la sutura pero el paciente puede mover la mano ¿no? porque no está bloqueada la parte de las fibras motoras ¿cómo influye la vía de administración en la concentración plasmática del anestésico local ¿no? pues dice como anestésico local y B pues como que no ¿no? si fuera y B ya no va a ser local el efecto entonces de forma general este dice dosis grandes por vía tópica y es otra cosa ¿no? en la mucosa también puede producir altas concentraciones está aquí comparando la vía intravenosa con la vía tópica y ahora ¿por qué se da este un buen nivel en la vía tópica? ¿por qué? porque es muy liposoluble ¿sí? acá hablan de los diferentes mecanismos que ya mencionaron no quité esto para que vean que algunas cosas sí se pueden quitar pero bueno lo traté de de ver que se cubra lo del libro ¿no? ah bueno te les decía ¿se acuerdan? hablábamos de los recién nacidos que ¿se acuerdan? los ácidos los ácidos se transportan en albúmina y las bases se transportan en glucoproteína ¿se acuerdan? lo vimos en forma general entonces si les digo que las aminas la hidrocaína es una es una base pues quiere decir que cuando entra la circulación se transporta en la glucoproteína ya habíamos dicho ya habíamos dicho que los recién nacidos tenían niveles bajos de glucoproteína por ejemplo por eso poner anestésico lo que habla un recién nacido aunque sea poco pues existe riesgo de producir este convulsiones porque tienen muy poco nivel de glucoproteína ¿sí? entonces bueno eso es con respecto a algo que se había visto en el fama general ¿no? efectos adversos adorciamiento de la lengua y de la región perivocal sabor metálico este estas ciencias de adorciamiento de la lengua en el en el en el cuando hablan de los anestésicos y se dieron cuenta de que la hidrocaína era perdón la cocaína podía ser utilizada como un anestésico era precisamente porque las personas en Perú mastican las hojas de coca supuestamente cuando caminan y están yendo a los lugares a trabajar mucho pues masticar eso les hace aguantar más el calor y el esfuerzo y el trabajo y el dolor de estar caminando el cansancio ¿no? pero se dieron cuenta que cuando masticaban a las personas preferían de que sentían entumecimiento de la lengua ¿no? y de ahí surge la idea de que oye se puede utilizar como un anestésico para bloquear la transmisión del dolor ¿no? este vean primero sonolencia mareos desvanecimiento o sea está aquí puede bloquear a nivel del sistema o sea les decía puede producir eso la excitación o la sonolencia tratones visuales y auditivos está bloqueando la transmisión el nystagmus dicen eso es uno de los datos de reacciones a veces importantes espacios musculares y convulsiones este aquí corazón ya habían dicho bradicardia el efecto depresor del sistema cardiovascular bradicardia y se produce vasodilatación hipotensión entonces si tiene el corazón está trabajando menos y hay vasodilatación obviamente la presión que llega a todos los lados es menor y si uno entre ellos es el sistema neocentral por eso puede haber perdida de la conciencia ¿no? se pone mal la situación más intenso más cardiotóxico bupivacaina ¿no? la prilocarpina la prilocaina puede pusir la metahemoglobinemia ¿se acuerdan que es esto de la metahemoglobinemia? sí lo de el hierro el hierro que está en la hemoglobina ¿qué le pasaba? ha pasado ha estado férrico ¿no? está de férrico a ferroso de ferroso a férrico y su vez une menos el oxígeno ¿no? dice reacciones alérgicas a los anestésicos ésteres que ya mencionaron por el ácido paraminoprenzoico a nivel del sistema neocentral dice pues pueden atravesar la barrera hematocefálica entonces pequeñas tienen una acción sedante y anticonvulsivante dice dosis pequeñas puede quitar una crisis convulsiva dosis altas puede producir crisis convulsivas ¿no? entonces hay que fijarnos de eso ¿no? dosis medias presentan acción estimulante caracterizada por náuseas vómitos agitación psicomotriz alteraciones de estado mental convulsiones y colapso cardiovascular después de poner anestésicos locales toxicidad ¿no? ya después depresión de estados corticales paro respiratoria coma y muerte por eso primero nos va a avisar y después va a no responder al paciente entonces yo diría que a nivel de medicina general usar la hidrocaína para las estructuras es poco probable que pase esto ¿no? aplicamos un poco ¿sí? pero ya cuando se aplica para ya más por bloqueos y todo pues siempre existe el riesgo ¿no? por ejemplo cuando hacen anestesia los pacientes que hacen cesárea y les hacen un bloqueo allí existe el riesgo de que pueda pasar eso ¿no? bueno aquí dos otros efectos se comporta como antiharrítmicos este cardíacos y también fíjense vamos a ver que los todos los antiharrítmicos pueden producir arritmias soy raro eso pero así entonces si la linocaína es un antiharrítmico pues entre sus reacciones adversas puede producir algunas arritmias ¿no? reduce la excitabilidad está relacionada con el efecto de presión del músculo cardíaco ¿no? bloquea las potenciales lesiones de las neurolas simpáticas adenérgicas y lo que va a producir vasodilatación e hipotensión entonces es lo que va a explicar el colapso cardiovascular este ha sido una referencia ¿por qué se administra con un vasoconstrictor? pues esto va a reducir la absorción ¿no? y va a aumentar la duración del efecto va a disminuir las las acciones de toxicidad ¿no? y dice ¿cuáles son los riesgos de administrar fármacos vasoconstrictor? a ver ¿cuáles dirían ustedes? ¿cuáles serían los riesgos? pues Ricardo Iván perdón Ricardo ¿no está Ricardo? ¿no? ¿no? José Sebastián sí aquí estoy ¿cuáles serían los riesgos? ¿de administrar el vasoconstrictor? sí de agregar un vasoconstrictor cuando das un anestésico local cuando uso de hidrocarina con epinefrina ¿cuál es el riesgo? ¿qué cuidado debo de tener? había leído que normalmente se usa para positivas o construcción y para que pueda tener un tiempo prolongado un tiempo de vida más prolongado pero también había leído que por los receptores beta 1 de los de los vasos lo que podía causar era que hubiera mayor toxicidad cuando se inyectaba de manera muscular ¿beta 1 de los vasos? sí por la vasodilatación vasodilatación o es beta 2 ¿no? ah sí perdón lo dije beta 2 vasodilatación eso sería que hubiera un mayor riesgo de toxicidad en algunos casos pero si produce beta 2 si estimula beta 2 y produce vasodilatación se absorbería el medicamento más rápido ¿no? y se ponga yo adrenalina la manera de explicar por qué aumenta el tiempo de acción es porque al producir vasoconstricción por la epinefrina pues se disminuye su absorción y por lo tanto queda más tiempo en el sitio donde lo apliqué eso sería para decir por qué los anestésicos suelen administrar con un vasoconstrictor porque la vasoconstricción disminuye la absorción aumenta el tiempo de acción disminuye la toxicidad para eso eso es lo bueno pero hay un riesgo lo que quiero saber es el riesgo qué problemas puede pasar ¿quién habla? ¿perdón? ¿perdón? ¿quién habló? es que casi no te escucho para los pacientes que tienen hipertensión arterial puede estar cuando está indicado o bueno tiene que ser con cuidado su administración para necesitar elevar más su presión pues sí podría ser pero como se amanece poco y es local pues ahí es una constricción pero podría muy determinado el riesgo de que pasara y que puse la presión pero hay otra cosa que menciona lo menciona el libro en el video hablaba sobre ponerlo en arterias terminales y producir cangrena ajá bueno ese sería un problema de que si se ponen en arterias o sea no es que se ponen dentro de la arteria lo mencionaba los genitales creo ajá no necesariamente en las arterias que se administren dentro de la luz pero si yo lo administro bueno en el sitio que ustedes quieran administrar el medicamento sabemos que hay arterias y venas entonces te dice el libro dice si se administra con epinefina tener cuidado de ponerlo por ejemplo en los dedos por ejemplo cuando van a suturar un dedo imagínense que la falange está infiltrada no le ponen la lidocaína ahí donde está la cortada cuando es dedo van a infiltrar en la base del dedo váyanse a la base del dedo y a ambos lados de la base ahí van a infiltrar para hacer la sutura en su dedo o sea si me van a infiltrar por ejemplo ahí en mi codo allá donde está la herida de mi codo ahí me infiltran pero si son mis dedos es en la base de los dedos ¿por qué? porque las arterias si yo bloqueo la conducción sé que las filas sensitivas que están en la yema de dedo van a pasar en la base y si yo la inyecto en la yema del dedo pues es muy doloroso hay muchas fibras sensitivas allá entonces es menos doloroso y igual efectivo infiltrar en las bases si tú infiltras en las bases piensa en las bases del dedo donde está su primer falange este pongo la hidrocaína pues va con la epinefrina pues va a cerrar los vasos y si cierra las arterias pues ¿qué va a pasar con la circulación sistémica y la circulación distal? ¿va a mejorar la circulación o se puede ver afectada la circulación? pues se puede ver afectada se puede ver afectada entonces lo que te dicen nunca te dices la hidrocaína con la epinefrina en hacer en los dedos y el otro libro dice por ejemplo hacer infiltración en el pene porque si infiltras lo mismo ¿no? produces una vasoconstricción y vas a afectar la circulación tanto de manos de dedos como de pene por ejemplo a este respecto por ejemplo el doctor Góngora hace referencia porque me lo he comentado y lo menciona él que encontró un artículo que decía que no había diferencias entre las personas en esos en esos casos de hacer cirugías en las manos si usabas lidrocaína con o sin o sea que no era tan cierto eso de que si le pones lidrocaína con epinefrina no lo puedes utilizar porque en un estudio vieron de que no les pasaba nada si van aquí de práctica clínica ustedes ven la indicación te dicen no ponerlo lidrocaína en esas situaciones ¿sí? entonces no un artículo pues sí depende del artículo y todo pero no siempre se toma como verdadero el artículo nada más sino muchas veces hay que hacer un metanálisis que es el que tiene más evidencia ¿no? pues en la guía te dicen no lo hagas no se hace ¿de acuerdo? porque si lo ponen y no pasa nada no tienen problemas pero si llega a pasar algo ponerle lidrocaína en dedos y si llega a haber una isquemia y a haber una demanda este pues aunque saque con su artículo ¿no? en ese artículo dice que sí que dice la guía de práctica clínica dice que no pues no se usa ¿de acuerdo? y así se hace un metanálisis y se demuestra que no pues no se debe de usar se podría usar indisignamente ¿no? pero si ustedes van al hospital los que están viendo pacientes van a ver como si es en dedos ¿no? van a decir no, cuidado no, haz lidrocaína pueden hacer el procedimiento pero sin lidrocaína ¿sí? porque si el proceso va a ser constricción vas a afectar la circulación y es así como se hace en la vida real ¿no? entonces pero es importante esto o sea el hecho de administrar lidrocaína con epinefrina tiene una una parte en la cual porque es bueno pero cuál es el cuidado que hay que tener ¿no? vean combinación para adrenalina ventajas es un vasoconstrictor que contrarresta la vasodilatación causada por el anestésico el anestésico por sí produce vasodilatación ¿no? entonces cuando pones adrenalina pues contrarresta este efecto vasodilatador mayor permanencia en el sitio donde se aplica menor absorción sistémica ¿sí? por tanto menor toxicidad y reduce la hemorragia favorecida por el efecto vasodilatador cuando se administra por ejemplo cuando pacientes van a ir a la urgencia de esas pacientes que tienen en el cuero cabelludo y este esas pacientes esas heridas son muy aparatosas llega la persona así con su cara baneada de sangre y a veces abres tú vas quitando la tela que tiene la ropa y te das cuenta que la herida es así un centímetro dos centímetros no es no va de acuerdo con la cantidad de sangre que ves ¿no? algunas veces ¿no? y por qué porque el cuero cabelludo tiene mucha vasculatura ¿no? entonces pues y es muy sangrante por eso sangra mucho entonces allá es muy conveniente que pongan lidocaina con epinefrina porque pues al hacer vasoconstricción pues cierra el vaso disminuye el sangrado y te permite pues limpiar ver ver la herida y hacer una buena buena sutura ¿de acuerdo? desventajas dice riesgo de taquicardia como mencionaba su compañero de hipertensión anterior pues puede ser hipertensión porque se puede se puede absorber sabemos hay vasoconstricción retrasa la absorción pero tiene un efecto la duración de adrenalina luego poco a poco va a irse absorbiendo aunque sea más lentamente pues puede producir esto ¿no? la taquicardia la hipertensión y dice isquemia tisular periférica dice obviamente si la persona tiene diabetes si tiene alteración de la circulación pues va a ser mucho más frecuente este problema la circulación si ya tiene un daño previo ¿no? ok este ¿algún comentario? no doctor ¿no? ok yo siento así como que es mucho y vamos a la mitad ¿no? entonces veo ya son 2, 8 ok este analgésicos opioides los analgésicos opioides obviamente hay ustedes conocen los otros analgésicos bueno los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos ¿no? también los vamos a ver esos son analgésicos que se acuerdan cuando hablábamos de la regulación para el dolor pues que se liberan unas endorfinas tal vez las endorfinas encefalinas que van a estar regulando las señales dolorosas la vía de entrada del dolor como una manera de regulación del sistema del dolor por eso ven algunos videos que hablan de los no receptores de las vías de regulación del dolor porque allá van a actuar ¿no? entonces como definición del dolor pues la sensación desagradable que puede ser ya sea aguda o crónica y es la consecuencia de procesos neuroquímicos que nos están avisando que hay algún problema ya y que algo está mal ¿no? es el sistema de alarma que tenemos desagradable pero al menos nos está avisando ¿no? hace referencia a tipos de dolor ¿qué medicamento se da para el dolor? pues hacen esa referencia de nociceptivo o neuropático ¿alguno de ustedes leyó la diferencia entre nociceptivo y neuropático? ¿no sabe qué es? sí recuerdo que a ver ¿quién? bueno yo recuerdo que leí que era dependiendo creo que la vía del dolor y el tipo de mediador que se que se usa yo investigué algo sobre el nociceptivo creo que es proporcional al al estímulo y el neuropático un estímulo pequeño puede causar algo un dolor más severo más grave ok esa es una diferencia obviamente si hay afectaciones de ellas diferentes ¿no? ¿algo más? bueno el dolor así nociceptivo se refiere a hay un daño hay una lesión que está afectando a las fibras que transmiten el dolor ¿sí? ahora el dolor neuropático el problema está en la en las en las neuronas en los nervios están más susceptibles entonces no es tanto que exista necesariamente un daño porque como digo son más son más sensibles o sea como que estuvieran inflamados los nervios estuvieran allá y cualquier cosa que les toca les pasa ya desencadena el dolor cuando unas personas hay ese tipo neuropático se ve en personas con diabetes cuando empiezan a tener alteraciones de las terminales nerviosas la gente siente como que se les clavaran agujas a veces como entumecimiento son sensaciones raras no es así que te estén clavando algo pero si sientes algo diferente ¿por qué? porque el nervio es el que está despolarizándose de manera exagerada porque tiene un problema que está condicionando y que responda mal ¿me explico? ahora no es algo que se lesionó el tejido y que libera prostaglandinas y está afectando y el nervio está sano y está haciendo su chamba de mandar señales sin el dolor neuropático es el nervio es el que está enfermo ¿sí? entonces por eso dice nos incentivo del dolor atrítico leve o moderado dice se puede dar a analgésicos no opioides hacen referencia de que no tenemos por qué el paciente que tiene dolor dale un opioide no, no espérate si tienes un dolor este nociceptivo pensando que es por una atritis o tienes una cefalea o te golpeas te lastimas la rodilla ¿sí? ¿por qué te está doliendo? pues te acabas de dar un trancaso y obviamente hay un proceso inflamatorio tus nervios estaban sanos y te está transmitiendo dolor ese es un dolor nociceptivo ¿y qué medicamento puedo dar? pues puedes dar un AINES ¿no? tú tienes que dar este bupremorfina ¿no? puedes dar un AINES a eso se refiere y el dolor neuropático dice por eso dice responde mejor con anticonvulsivantes antidepresivos inhibidores de la recaptura fíjense son medicamentos que actúan sobre los nervios pues ese es el dolor neuropático van a ver después en clínica ese dolor neuropático pues van a ver que el manejo no le van a dar este naproxeno para un dolor neuropático ¿sí? y este y cuando los opioides bueno el dolor opioides dice para el dolor agudo intenso o el dolor crónico maligno o no maligno pues se pueden usar opioides dolor agudo intenso o sea el agudo intenso puede ser un nociceptivo o un dolor este neuropático probablemente ¿no? por general no es tan así pero bueno un dolor nociceptivo es por ejemplo imagínate un paciente que acaban de operar le operan toras significa cardiovascular le abrieron todo el el esternón todas las costillas pararon el corazón y después lo cierran le ponen alambres allá para fijar y lo pasan a terapia intensiva cuando despierta la anestesia esa persona va a tener dolor ¿no? entonces de hecho ¿qué se hace? cuando son procedimientos así muy invasivos los pasan a terapia intensiva y los mantienen sedados con relajante muscular sedación analgésicos a veces hasta 72 horas que sea el momento más crítico más posterior a la cirugía con el paciente dormido tranquilo sin molestias ¿no? ya después al tercer día empiezan a quitar medicamentos los empiezan a despertar pero le siguen dando analgésicos fuertes opioides porque pues está abierto su toras y va a tener problemas y también a veces le agregan un aines y a la medida que van mejorando el paciente lo van viendo bien pues van quitando el aines perdón el opioide y le dejan el aines y si lo ven bien pues cuando se va a su casa se va con el aines nada más toma ya por si tiene dolor se sigue tomando su paracetamol por ejemplo o su ketorolaco pero en la cirugía ahí pues obviamente le van a usar un opioide y si es un dolor dice crónicos malignos hacen referencia a pacientes que tienen cáncer a veces pues obviamente son dolores muy intensos y crónicos porque pues 6, 7 meses 8 meses un año con el dolor pues requieren el medicamento no maligno porque pues si es crónico pero no es por cáncer pero es un dolor muy intenso entonces ahí está justificado el uso de opioides esto lo pongo está de la OMS pero también lo menciona la guía de práctica clínica ponen como escalafones de los medicamentos dice primero no opioides o sea si tiene paciente un dolor no estamos hablando del agudo crónico maligno si el paciente hay pacientes que tienen leucemia o cáncer y pueden tener una cefalea de la común corriente y puede ser que puedan ceder con un aines no necesariamente porque tiene cáncer le voy a dar pero si ya veo que su problema es porque tiene un tumor en la pierna el estado león en la pierna pues uso un opioide de acuerdo hay que valorar el caso entonces de entrada dice primero los opioides los no opioides que son los medicamentos los agnes coadyuvantes se menciona que puede haber a veces necesario dar algún otro medicamento para náuseas para vómitos a veces se usan esteroides a veces antiácidos o este benzodiazepines o para tranquilizar pues se podría usar ayuvantes el segundo escalón no quedó bien uso opioides débiles como el tramadol de todos estos el tramadol es que está como de segunda opción acá y ya si el paciente no quedó bien con estos pues tendré que usar opioides ya este de los clásicos vean como pone la morfina acá la bupre vamos a ver las diferencias entre esto la oxicodona dice fentanilo y hidromorfona entonces vamos a ver nosotros se menciona a la morfina como el prototipo pero obviamente y si hay morfina pero por lo general la morfina la utilizan los anestesiólogos yo como pediatra o internista no puedo estar indicando morfina porque tengo un paciente que tiene problemas son medicamentos controlados y solamente los anestesiólogos con una cédula profesional de anestesiólogo pueden recitar algunos medicamentos buprenorfina como es más noble pues si lo pueden utilizar los médicos fentanilo estamos hablando de fentanilo y vean como siempre están coayuvantes entonces hay una escala para usar analgésicos no vamos a entrar de golpe siempre con analgésicos opioides entonces su efecto se ejerce principalmente a nivel del sistema nervioso sobre todo sobre los restores neuronales específicos sin causar pérdida de la conciencia o sea no van a producir depresión de la conciencia los opioides son compuestos naturales eso lo tomo del libro de Wallen que pueden ser naturales semisintéticos o sintéticos que producen efectos similares a los causados por la morfina entonces hacen referencia a compararlo con la morfina y la clasificación entre naturales semisintéticos y sintéticos pues aquí está la morfina que vamos a ver la bupre que están los semisintéticos y los sintéticos están el fentanilo y el meperilina pero vamos a hablar del fentanilo otra clasificación los agonistas fuertes está la morfina en la meperilina y el fentanilo que están entre los que mencionan como prototipos no pongo a los intermedios acá porque está la codeína y no vamos a ver ninguno intermedio por eso no lo puse opioides otra clasificación de opioides que son agonistas antagonistas la bupre es agonista de los mu pero es antagonista de los kappa entonces por eso este es un agonista antagonista y también la nalbufina agonistas este y así como hay agonistas fuertes pues estas veces son agonistas no tan fuertes como agonistas parciales ¿se acuerdan cuando hablábamos de que un agonista parcial puede funcionar como un antagonista para que un agonista fuerte pues voy a hacer el ejemplo de esto si estoy dando fentanilo o meperidina pues este no puedo dar miperidina y nalbufina porque se estaría contrarrestando las acciones de nalbufina entonces mejor suspendo nalbufina y le doy la meperidina por ejemplo o el fentanilo bueno aquí está dividido entre agonistas y antagonistas y luego están los antagonistas antagonistas de los opioides que este su utilidad pues es para cuando los anestesiólogos lo usan cuando usan opioides en la cirugía y quieren revertirlo este puedan darle la naloxona pero lo más bien lo vamos a ver en clínica para cuando el caso que tengamos un paciente que tenga una sobredosis por esos medicamentos ¿no? entonces por eso es importante la naloxona y yo me quedaría con la naloxona nada más pero es muy diferente a la naltrexona entonces vamos a ver qué diferencia se menciona este con respecto a la naloxona entonces hablan de la cómo se está la vía de transición del dolor este digo en los videos está ya está muy bien pero aquí yo no voy a mencionar que vean si yo hablo de que hay cuando hay un daño y hay liberación de prostaglanderines e inflamación este se justifica por qué un aines quita el dolor cómo funciona los aines pues son inhibidores de la ciclooxigenasa que inhiben la síntesis de prostaglanderines entonces aquí ya tenemos un mecanismo de acción para quitar el dolor por los aines ahora también ya vimos que cuando se estimulan esas fibras viajan potenciales de acción a en las vías se van a las vías sensitivas entran por ganglia de la risa dorsal es la soma de primer orden va a hacer sinapsis entra por las asas posteriores y ahí cruza para ascender hasta el tálamo entonces en este viaje de potencial de acción sabemos que son despolarizaciones entonces igual otro mecanismo para quitar el dolor sería bloquear los canales de sodio como los que acabamos de ver y este en esta vía ascendente del dolor había una vía descendente moduladora de la transmisión del dolor donde están se están liberando algo este encefalinas endorfinas que es un sistema que tenemos nosotros para regular la vía de entrada aquí está la vía de entrada del dolor y esta vía descendente pues llega acá y produce la inhibición acá para que bloquee la inervación y que no entre tanta fibra procedente de la periferia o sea como que hace que entre menos señal ¿sí? entonces pues sabiendo que qué sustancias se liberan acá que son opioides pues entonces la tercera forma de quitar el dolor es siendo agonista de estos receptores opioides que van a ser las funciones como de la modulación y eso explica cómo actúan los opioides ¿sí? entonces aquí está en alguna manera representados los mecanismos de fármacos que quitan el dolor individuales de la ciclooxigenasa porque ya se sabe que las prostandinas están mediando además de la inflamación estimando las fibras para proceder el dolor bloqueo de la condición nerviosa y uniendo a receptores opioides ¿no? bueno aquí hablan de las vías de la se acuerdan de las vías paleoespinal y la neoespinal ¿no? pues al final la referencia es que la neoespinal es más específica ¿no? está mejor distribuida en la que la paleo tiene una mayor sinapsis a nivel del tallo una menos distribución y por lo tanto son dolores menos específicos ¿no? los localizamos bien el dolor porque son llegan más a la corteza sensitiva aquí tenemos el homúnculo sensitivo y dependiendo del sitio que se está haciendo el simulado me duele el pie derecho o el pie izquierdo ¿no? en la rodilla entonces ayuda a localizar más ¿no? entonces forma como se transmite y esto por ejemplo es importante ¿no? en cuanto a los neurotransmisores para el dolor agudo por las filas A delta les está liberando glutamato y para el dolor crónico se libera glutamato y la sustancia P ¿no? entonces ahorita vamos a ver aquí están los esquemas de la regulación de los endógenos de los opioides endógenos como están siendo estimulados acá liberados acá y estimulados en la fibra sensitiva para el dolor que va a llegar a la formación como aquí están los opioides entonces pues no depende nada más de lo que se libere en la sustancia superacoductal y la formación reticular si ellos estimulan los receptores y en la forma en la que actúan ¿no? Mecanismo de los analgésicos pues son agonistas de receptores de los péptidos opioides ¿no? a nivel central y a nivel de la media espinal y los receptores estos están acoplados a la proteína GI ¿no? que van a inhibir entonces ahí está a la unicia de este receptor pues aumenta la actividad pero disminuye la actividad de la ciclase y disminuye los niveles de AMP cíclico ¿no? entonces hace que la neurona la está inhibiendo ¿no? vía de señalización ok ¿cuánto tipo de receptores opioides existen o conocen ustedes? Ricardo Alfonso sí este pues mencionaba los MU los Kappa y los Delta y ya que cada uno responde a cierto pues estímulo exacto ¿no? luego ahí mencionan otro ¿no? este ¿se acuerdan cuando les decía hay un video cuando hablaban de los receptores Delta ¿no? les decía son receptores dopaminéricos los Deltas son de los opioides ¿no? MU Delta Kappa este ¿cuáles son las acciones de los analgésicos opioides en las neuronas ¿no? entonces pues inhiben la dineridad de la ciclasa sabemos que la proteína GI y van a abrir canales de potasio ¿se acuerdan? se abre canales de potasio se hipopolariza la célula y van también a cerrar canales de calcio para que no se despolaricen ¿no? estamos hablando de los receptores presinápticos si se bloquean canales de calcio no entra calcio para que no libere la sustancia y estamos a nivel posináptico se abre canales de potasio pues la célula se despolariza y ya no viaja la potencia de la acción o digamos o va a ser va a tardar más que esa célula se despolarice por tanto no va a desprogresar tan rápido como si estuviese sin ese medicamento y si es la fibra que está transmitiendo el dolor pues es una manera de bloquear la conducción de la transmisión del dolor quiere decir que sigues teniendo la herida pero la transmisión está bloqueada ¿sí? entonces bueno aquí hablan de las regiones donde se encuentran esos receptores en las asas posteriores lámina 1 y 2 que mencionan y ya no entran las fibras núcleo trigémino espinal hablando de trigémino ¿se acuerdan la parte sensitiva de la cárcel trigémino? el tálamo que es donde llegan todas las fibras su sistema es perecueductal en el córcel de Silvio y núcleo Rafael Magno dice entonces todos tienen o sea tienen en común la presencia de receptores opioides y ser áreas ricas en pérdidos de proencefalina o sea hay opioides y allá entonces este es nuestro sistema que tiene para regular ¿no? la transmisión del dolor ¿no? entonces es importante el dolor pero igual hay un sistema que también va a frenar la transmisión del dolor pues aquí vamos a hablar de los sitios donde se encuentra ¿no? el igual o sea ¿qué tipo de receptor opioide produce la mayor parte de los efectos analgésicos? entre todos ¿cuál es el que el bueno el que por a por ser mayor control del dolor? los receptores mu los receptores mu dicen son los que van a construir en forma más importante ¿no? aquí van a hablar de los diferentes receptores siempre son los receptores mu las receptores analgésicas de los opioides están mediadas sobre todo por los receptores mu que modulan la respuesta no susceptiva térmica ¿se acuerdan de los receptores técnicos para el frío para el calor? el calor pueden transmitir también el dolor ¿no? la mecánica y la química y los receptores capa ¿no? el asa dorsal también contribuye a la nargesia a modular respuestas química y térmica ¿no? obviamente si están en las medidas pues no no van a estar respondiendo a cosas mecánicas ¿no? si eres químico y técnico muy bien entonces hablando de la morfina de la morfina dice angolista muy fuerte prototípico de la medicamentos vamos a hablar dice la morfina y otros opioides porque está hablando en general van a ejercer su efecto analgésico e interactuar con los receptores opioides o sea un pequeño reacción unirse a receptores opioides pero también se va a unir a otros sitios y eso de alguna manera va a explicar algunos efectos adversos y otros pues potenciales usos de los opioides ¿no? ¿se acuerdan? en forma general se decía un efecto adverso puede muy determinado ser un efecto terapéutico ¿no? y ponían el ejemplo de los opioides ¿se acuerdan? que producía este extrañimiento ¿no? ah bueno es muy bueno para la diarrea ¿no? a eso se refiere este aquí dice aliviar el dolor al aumentar el umbral del dolor a nivel de la media del espinal y alterar la percepción del dolor por el cerebro o sea dice transmite bloquea la transmisión y el dolor la información que llega se hace codificar de una manera diferente y la persona pues se siente más tranquila ¿no? y aquí habla de la eficacia el fentanilo como que de los más que vamos a ver la meperidina está entre los prototipos recuerdan ¿se han visto el otro house que lo acusan de tiene problemas de adicción de opioides después él toma oxicodona ¿no? está entre los medicamentos ese es el problema de estos medicamentos y la importancia ¿no? porque puede generar la adicción ¿no? vean bupre moderada bupre y nalbufina que también vamos a ver de adicción moderada y la codeína baja ¿no? pues esto no lo estamos viendo de la codeína mencionan que obviamente también puede producir suprimir tos entonces van a ver codeína se vio también como antitusivo pero ya también pues existe riesgo de adicciones entonces crearon el dextorometrofano el dextorometrofano el dextorometrofano es un antitusivo entonces vamos a ver cuando vemos antitusivo vamos a ver el dextorometrofano es un opioide pero que carece de efecto analgésico y también de efecto depresor porque también puede esto produce depresión del estado de conciencia ¿no? entonces pues ya no se usa codeína como tal por el riesgo de las adicciones otro efecto que tienen los opioides es la euforia a partir de la desinhibición de las neuronas que contienen dopamina en el área segmentaria ventral entonces vamos a hablar de núcleos a nivel cerebral estos núcleos liberan dopamina y la dopamina está relacionada con el placer la alegría el bienestar ¿no? y entonces pues puede haber cierto grado de euforia esto es importante en la depresión respiratoria dice por reducción de la respuesta de las neuronas del centro respiratorio medular al dióxido de carbono sabemos que el dióxido de carbono y no precisamente eso sino que sabemos que tiene que convertirse a ion hidrógeno va a ser el estimulante del centro respiratorio entonces la depresión por esos medicamentos puede hacer que el paciente pueda tener depresión porque es importante por el riesgo de depresión y para respiratorio entonces esa es una de las razones por cual no se está usando indiscriminadamente los opioles cuando se va a usar realmente cuando requiera y bajo vigilancia ¿sí? y si esto puede ocurrir en dosis ordinarias o sea que se puedan las dosis respuestas se utiliza una dosis donde responde el 50% de la población pero hay gente que con esa dosis puede ser que sea mucho para ellos entonces no necesariamente tengo que dar una dosis alta entonces por eso tengo que tener cuidado y debe estar vigilando la dosis dice la depresión respiratoria es la causa más frecuente de muerte en la sobredosis aguda por opioides o sea cuando las personas usan en forma recreativa y aparecen amanecer muertos es porque deprimen el centro respiratorio la tolerancia a este efecto se desarrolla con las dosis repetidas dice y eso vamos a ver que algunos por ejemplo la miosis es una reacción a veces que se presenta con los medicamentos pero que no genera tolerancia aquí se desarrolla con las dosis repetidas allá después si lo requiere mucho tiempo pierden en esa respuesta de producir depresión y vamos podría ser bueno muy determinado y esto depresión de reflejo de la tos tanto de reflejo de la respiración como de la tos están en bulbo entonces pues aquí habla del efecto antitusivo entonces vamos a ver después que si tiene efecto antitusivo pero no vamos a usar morfina y coleína para la tos en los niños y hay otros medicamentos que se utilizan los sectores involucrados son diferentes aquellos que producen la analgesia otro efecto aparte de producir depresión de la tos es la miosis y esto es un punto importante para identificar pacientes que puedan tener sobredosis por opiáceos y dice hay por estimulación de los muy low capa existe poca tolerancia a este efecto o sea con el uso frecuente hay poca tolerancia o sea lo van a seguir presentando y dice esto es importante en el diagnóstico y vamos a agregar en esta figurita como que nos puede ayudar porque obviamente si tomas la fotografía y piensas que la persona es sana pero bueno vean esta miosis y esta midriasis pero cuando es miosis pues aquí mencionan lo normal de 3 y 5 obviamente esto va a depender de la cantidad de luz que existe en el cuarto donde donde esté la persona entonces pedía digamos que de a partir de 2 milímetros a 1 pues podemos pensar que tiene miosis pues es importante si midriasis más de 5 entonces entre 3 y 5 según esto es lo normal para que vayan a la historia clínica midan más o menos calculen más o menos cuántos 2 y 3 y verifiquen si es verdad todo esto para que vayan aprendiendo esta parte produce vómitos estimula al centro del área postrena y eso es la zona desencadenada de los vómitos y va a producir vómitos es otro problema que puede tener y habíamos dicho esto alivia la diarrea al disminuir la motilidad y aquí lo están poniendo como un efecto terapéutico pero si la persona no tiene ningún problema del tránsito de educación intestinal y toma energésico podría desarrollar el estreñimiento después pues dijeron bueno se puede utilizar para la diarrea entonces sí alivia la diarrea si la persona además del dolor le da morfina pues va a producir disminución de la motilidad aumenta el tono del músculo liso y por lo tanto va a disminuir los números de evacuaciones aquí también vamos a ver el uso de los de los antidiarréicos si es una infección bacteriana viral y el intestino está sacando todo lo que le hace mal pues en primera instancia no hay que por qué dar un antidiarréico a veces se da a veces lo utilizan por el hecho de pues darle algo para que la persona sienta que le estoy dando pero si tiene infección es bueno que lo saque lo peligroso es que se deshidrate más que nada invigilar que no se vaya a deshidratar pero hay algunos casos de pacientes adultos adultos que tienen diarreas crónicas que tienen problemas de mala absorción y están evacuando constantemente y van a ver que obviamente ya sí está indicado el uso de antidiarréico para distinguir la motilidad para dar chance al intestino que pueda absorber algún nutriente porque si está evacuando mucho pues va a perder peso y no se va a alimentar entonces ya después verán cuándo usar antidiarréicos pero ahorita aquí es que opiáceos disminuyen la motilidad ¿no? Dice menciono los dos efectos de los opioides para los que no se desarrolla tolerancia ya habíamos dicho miosis y el estreñimiento ¿sí? entonces todo lo demás que hablamos hay tolerancia se va a perder el efecto menciono los fármacos opioides diseñados para actuar en el tubo digestivo y esto es lo que les digo ¿no? son medicamentos doperamida de finersilato son medicamentos opioides que están en el grupo de fármacos antidiarréicos hay otros que les digo más más benevolentes como el peptobismor ¿no? que tiene bismuto y cosas así más leves a veces que hasta ponen en duda si funciona o no funciona pero a veces nada más es ahora sí que manejo psicológico no lo importante es ver que no se deshidrate y van a ver como después no están indicados antidiarréicos en un niño que tiene diarrea ¿no? pero bueno opioides loperamida y de finersilato eso lo veremos después ¿no? loperamida y esos dos sí se ven en el momento determinado ¿no? pero no son analgésicos no lo vamos a ver como analgésicos tienen escasos de efectos al sistema nervioso central o sea si son opioides pero lo voy a dar a un paciente que tiene diarrea pues me conviene esto ¿no? que no tenga efectos sobre el sistema nervioso central ¿no? debido a que atraviesa con dificultad a nivel de siguiendo vías gastrointestinales este viendo vías biliares por ejemplo pueden producir una constricción del esfínter biliar ¿no? de hecho esto puede producir un espasmo y el espasmo puede producir el dolor entonces no se usa para caso de dolor de vías biliares porque pues va a empeorar el empazo el dolor por el espasmo ¿no? a nivel cardiovascular dice no tiene efectos mayores sobre la presión arterial o la frecuencia cardíaca a dosis menores pero puede ocurrir hipotensión o bradicardia a dosis mayores entonces dosis normal no pasa nada pero si puedo utilizo dosis altas hipotensión y bradicardia como ya habíamos dicho que hacen los anestésicos locales ¿no? aquí dice depresión dice debido a la depresión respiratoria y retención de dióxido de carbono ¿se acuerdan? si hay depresión del estado de la respiración y si hay una disminución de la respiración ¿se acuerdan? si yo respiro menos ¿se acuerdan? en fisiología hablamos de la concentración de CO2 tiene una relación con la ventilación si aumenta la ventilación aumenta la presión parcial de oxígeno y disminuye la presión parcial de CO2 porque estoy hiperventilando entonces si el paciente tiene depresión de centro respiratorio pues elimina la entrada de oxígeno disminuye la entrada de oxígeno y aumenta la concentración de CO2 ¿sí? entonces va a producir la hipercambia y aumenta la presión de CO2 ¿se acuerdan? cuando hablamos de CO2 en los vasos sanguíneos a diferencia a nivel de los vasos pulmonares el aumento de CO2 produce dilatación de los vasos sanguíneos entonces si el paciente tiene un problema de traumatismo cariocefálico lesión cerebral que tiene edema cerebral pues esa retención de CO2 produce vasodilatación aumento de la salida del líquido al espacio intersticial y aumenta la presión intracraniana entonces no usar opioides en caso que el paciente tenga un problema de que se pueda desarrollar hipertensión intracraniana o que tenga hipertensión intracraniana ¿no? como en estos casos ¿sí se entendió esta parte? porque es muy importante ¿sí doctor? ¿sí? este quiero hacerles preguntas pero me siento presionado por el tiempo pero creo que vamos bien entonces este vamos bien ahorita ¿sí se está entendiendo? ¿sí doctor? ¿sí doctor? ok otro efecto de la morfina es la liberación de histamina dice libera histamina sabemos que son liberados por los mastocitos y puedo decir ¿se acuerdan? produce vasodilatación ¿sí? este y a nivel de músculo risobronquial produce broncoconstricción ¿se acuerdan? por eso es importante se da abusar en antihistamínico pero en caso de razón de alérgica se usa epinefrina ¿no? entonces la abuse liberación de la histamina con urticaria sudoración y vasodilatación dice entonces dice si produce broncoconstricción pues aquí además de contraer el músculo liso bronquial intestinal puede producir contracción del músculo liso bronquial ¿no? y eso puede desarrollar cuadros de asma ¿no? aquí el uso prolongado dice de deficiencia de andrógenos por ahí una supresión de la hipotánea hipóxsis para disminución de la liberadora de gonadotropina ¿no? entonces pues puede producirse disminución en especial de la testosterona ¿no? y dice puede prolongar la segunda etapa del parto al disminuir en forma transitoria la potencia duración y la frecuencia ¿no? entonces aquí está vean etapas del parto la primera etapa del parto tiene la fase latente y fase activa aquí dice los tiempos en los cuales duran ¿no? entonces empieza como que la contracción la dilatación entonces cada vez va a ser más más seguido la contracción y se va a ir dilatando el cuello del cervix ¿no? la fase 2 es el periodo expulsivo ¿sí? cuando ya está completamente dilatada del cuello y contraída la matriz empieza a contraer más fuerte y va a nacer leve ¿no? es la segunda fase del trabajo de parto y la tercera fase a veces uno se olvida de la tercera fase es el alumbramiento y el alumbramiento se refiere a la expulsión de la placenta ¿no? entonces primera etapa que es fase latente y activa que es todo el trabajo de parto y la fase 2 expulsivo ¿sí? por ejemplo cuando van al servicio higiénico lo primero que les hacen es checar la frecuencia cardíaca del bebé y la frecuencia y duración de las contracciones que tiene la mujer en trabajo de parto ¿sí? y ya cuando ya está completa la dilatación entonces pasa a la segunda fase que es la fase expulsiva cuando van a hacer el bebé entonces lo que hace es prolongar la segunda parte del trabajo la segunda parte del trabajo de parto ¿por qué? porque estás disminuyendo las contracciones ¿no? entonces por lo tanto está la más en hacer el bebé ¿no? es en el caso que se usa un analgésico opioide en el parto entonces nos voy desde que obviamente este si utilizan el medicamento se puede producir un bloqueo ¿no? este y peridural y poner un medicamento un anestésico local pueden poner buracayina por ejemplo se puede producir el bloqueo lidocaína y es en el bloqueo este peridural y cuando hacen ese bloqueo cuando anuncian partos sin dolor ¿qué significa? que hacen un bloqueo no transmiten información de dolor este pero hay que estar vigilando las contracciones y la dilatación porque ya la señora va a sentir que queda dura su barriga pero no va a tener dolor entonces hay que estar pendiente de eso ¿no? pero si lo usan porque tiene mucho dolor le doy un opioide pues entonces voy a prolongar esa fase ¿no? y si es la fase expulsiva pues va a tener riesgo el bebé de tener hipoxia entonces por eso pues no usar que tenga mucho dolor en el parto no se nos ocurra decir no tiene mucho dolor pobrecita es un dolor intenso agudo le voy a dar su opioide ¿no? porque no porque va a tener problemas la mamá en el parto y el bebé que está tratando de nacer ¿no? de fármaco cinética de la morfina dice se absorbe bien dice mi sensación lenta por vía oral dice es lenta y errática ¿no? entonces este pero se puede utilizar ¿no? hay morfina por vía oral es lenta y errática ¿no? las operaciones orales de liberación extendida proporcionan concentraciones plasmáticas más consistentes que va liberando poquito a poquito debido a que una parte importante del metabolismo y el primer paso ya sabemos si se metaboliza en forma importante el primer paso y por lo tanto es este además la absorción es errática es poca sabemos que y si metaboliza por el herido sabemos que podemos utilizar otra vía y eso va a asegurar que llegue mayor cantidad de fármaco a la acericación central ¿no? entonces si el paciente tiene un dolor intenso pues este no le voy a dar morfina por vía oral se la voy a dar por vía parenteral ¿no? este desconozco si bien hay vía oral les digo como las como lo recetan los anestesiólogos no creo que los anestesiólogos estén recetando morfina por vía oral hay una hay una especialidad de los anestesiólogos que son alcoología que son anestesiólogos que les especializan en manejo para el dolor y obviamente igual ellos tienen sus usan analgésicos que no usamos los médicos que no somos anestesiólogos ¿no? entonces igual tal vez una vez que se controle el dolor probablemente pueda dar morfina pero desconozco si realmente se hace esto ¿no? eso lo ven los los angólogos pero vamos a nivel del anestesiólogo que está en el hospital pues no le va a estar dando morfina le controla el dolor durante el procedimiento y cuando sale del quirófano si va a una terapia ahí será opioides o si va a piso opioides y aines ¿no? que no le van a dar morfina por vía oral ¿no? pero aquí nada más este absorción mala metabolismo hepático importante se puede utilizar otra vía que es lo mismo que hemos visto en forma general ¿no? dice entra rápidamente a todos los tejidos corporales incluyendo los fetos en embarazadas ¿no? si se da se va va a llegar no debe usarse en la analgesia durante el parto ya dijimos que prolonga ¿no? la fase 2 los lactantes nacidos de madres adictas y eso es un problema que pueden puede pasar ¿no? la mamá es adicta a los opioides pueden cuando nace el bebé tienen obviamente si tenían opioides en la sangre estaban recibiendo opioides trasplacentarios cuando nacen los niños pueden tener datos de abstinencia ¿no? por la dependencia física de los opioides ¿no? entonces esto es así como que pues es importante saberlo porque si el niño se pone mal y no sabes que tiene no vas a pensar que tiene abstinencia uno que acaba de nacer que tenga abstinencia por eso es importante los datos de para un pediatra sobre todo el neonatólogo que está viendo a esos niños los datos de la historia clínica de la mamá ¿no? por lo general por lo general cuando van a ser un niño así le dicen al neonatólogo ¿no? tenemos una va a anestesiar un bebé y siempre le dicen madre multigesta diabética hipertensa entonces ya tiene que pensar qué son las complicaciones que puede tener el bebé cuando nace ¿no? entonces si tiene antecedentes de sobredosis de opiáceos pues ya le dice para que cuando nazca puede estar pendiente desde el seguimiento de los niños ¿no? solo un pequeño porcentaje de morfina cruza la barrera hematocefálica debido a que la morfina es la menos lipofílico de los opioides comunes dice en contraste dice hay opioides más liposolubles como el fentanilo entonces ya empezamos a hablar de que si bien la morfina fue el primer de prototipo pues han encontrado unos que son más liposolubles ¿no? siempre por a veces ponen el prototipo como el que más pero en este caso el fentanilo metadona le ganó a la morfina ¿no? la morfina se conjuga con ácido curónico en el hígado ¿se acuerdan? en la fase 2 y también va a producir dos metabolitos ¿no? la morfina 6 la morfina 3 la 6 es un metabolito activo muy potente ¿se acuerdan cuando hablábamos de que el metabolismo va a ponerle cargas o a quitar cargas hacer más hidrosolubles el medicamento para que se pueda eliminar más fácilmente pero hay veces que el metabolismo va a producir un metabolito que inclusive puede ser más potente que el fármaco inicial entonces aquí de la morfina está diciendo que un metabolito de esta morfina es un analgésico muy potente el otro el 3 dice no tiene actividad pero bien que puede causar efectos neuro excitatorios ¿no? entonces el bueno digamos para dolor es el morfina 6 ácido glucurónico ¿no? M6 vean la duración de la acción de la morfina es de 4 a 5 horas aquí cuando hablemos de la naloxona y el tiempo de vida media de la naloxona que son minutos van a hacer referencia de que cuando yo tengo un paciente por sobredosis de opioides este pues doy naloxona y veo la mejoría pero si yo veo la mejoría y digo ok si está intoxicado por opioides tengo que darle una administración de infusión continua naloxona ¿por qué? porque la vida media de la naloxona es muy corta es de minutos y la de los opioides es de horas entonces yo puedo doy naloxona intravenosa se revierte el efecto ok ya tengo el diagnóstico ya mejoró con la naloxona necesito seguirle dando porque si no le doy la infusión continua el paciente vuelve a caer con datos de depresión porque ya acabó la función de la de la naloxona ¿de acuerdo? entonces es necesaria infusión por eso es aquí importante ver la duración de los fármacos que vamos a tener ¿no? entonces la morfina dice de 4 a 5 horas a veces se pueden usar cada 6 pero cuando tiene la bupre por ejemplo la damos cada 12 pero se puede dar cada 6 y se puede acortar el tiempo ¿no? pero aquí de 4 a 5 horas dice dice todo cuando pacientes que no han sido tratados previamente ¿no? pero considerablemente mayor cuando se inyecta por vía epidural ¿no? cuando vienes por vía epidural pues va a tardar más la duración del efecto ¿no? aquí el uso terapéutico nada más menciono la analgesia que es lo obvio los opioides pues pueden ser como grupo de opioides ¿no? ¿no? para la extracción de la diarrea el alivio de la tos pero sus derivados de estometrofano tratamiento de la edema agudo edema pulmonar agudo por la vasodilatación y la insuficiencia cardíaca por la vasodilatación pues disminuye la precarga disminuye la resistencia y mejora el flujo de sangre ¿no? pero bueno podría ser utilizado de esta manera y en la anestesia ¿no? se usa como medicamentos previos a la anestesia para anestesia sistémica y espinal y para analgesia posoperatoria o sea cuando hago la anestesia general puedo usar un opioide como para potenciar el efecto quitar el dolor y darle tranquilidad al paciente ¿no? de los efectos adversos vean hipotensión que había dicho no es vasodilatación la disforia puede ser euforia pero ya con el extremo pues disforia ansiedad y luego desde la ansiedad siempre cuando estás muy ansioso pasas a depresión la sedación el estreñimiento aquí está como reacción a veces el estreñimiento hay contracción del músculo ¿no? hay retención urinaria náuseas o sea aquí el intestino no quiere trabajar ¿no? no quiere recibir no sale nada ¿no? náuseas y estreñimiento y el potencial de riesgo para las adicciones y la depresión respiratoria ¿no? que ya también dijimos constricción del músculo liso bronquial este y esto pues considerándolos en medicina hay muchos triadas ¿no? la triada son tres datos que nos deben hacer sospechar en algún padecimiento ¿no? como en fisiología ¿se acuerdan bien? la triada de Cushing les dije la triada de Cushing ¿se acuerdan que tiene? ¿cuál es la triada de Cushing? el libro dice la reacción de Cushing pero yo les dije la triada de Cushing ¿se acuerdan? Aarón ¿te acuerdas? creo que era la hipertensión bradicardia y depresión respiratoria exactamente bradicardia platinnea e hipertensión intracranial ¿no? entonces esta es otra triada ¿no? triada que nos debes hacer sospechar intercrección con opioides miosis ¿se acuerdan? extrañimiento ¿se acuerdan? eran los dos datos que mencionaban que no había este tolerancia ¿no? y depresión respiratoria ¿sí? entonces si acaso por ejemplo el hecho que tenga estreñimiento pues si llega el paciente con miosis depresión respiratoria pues este pues siempre hay como hay un algoritmo para estudiar un paciente que llega en coma ¿cuáles son las causas de depresión por coma? ¿no? del coma ¿no? entonces hay causas cerebrales el coma el coma como neumotécnico cerebrales o de opioides ¿no? m de metabólicos y la a de que era ya no me acuerdo ya no me acuerdo de neumotécnico era problemas cerebrales opioides metabólicos y la a lo lo reviso y les digo pero bueno están los opioides como causa de 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 un paciente que tiene coma ¿no? entonces digamos esto no sencillamente está en coma el paciente pero tiene porque si produce depresión el estado de conciencia pero puede ser que llegue así todo adormelado con depresión respiratoria y miosis aquí el punto importante es miosis ¿no? o sea después exploración física completa ¿no? el estreñimiento pues este pues si estás así con el estado de conciencia no le vas a preguntar ¿cuándo fue la última vez que fue al baño pero no debes sospechar si tiene miosis y depresión respiratoria y no sabes sospechar potencialmente abuso de de este de fármacos ¿no? pues pensar que puede estar utilizando algún opioide ¿no? entonces miosis sostenimiento y depresión respiratoria ¿sabes? no me acuerdo del A ya pero voy a ver después explica qué sucede con el efecto analgésico del opioide con el seomista de manera repetida ¿viste? porque pues tratando de decir si el paciente requiere un opioide darlo cuando realmente lo necesite ¿no? para cualquier dolor así empezó el tema ¿no? hay que ver hay indicaciones para darlo pero si lo estoy dando tengo que tener el cuidado de este de cuándo darlo y valorar cuándo no es necesario no lo va a querer por ejemplo en el hospital en pediatría este algunos niños necesitan tomar los opioides y llega un momento que te dice doctor este no me no me ponga ese póngame ese medicamento que me hace dormir y este de algunas enfermeras doctor tenía dolor pero estaba pidiendo que yo le pongas una albufina le pongas un bupren los tapis los niños te lo piden pero le puse metamisol le puse ketrolacum ¿no? te dice ok y hay niños que te dicen no no me puso en mi medicina doctor me puso otra cosa ¿no? y te están pidiendo insistiendo entonces las enfermeras a veces te dicen no doctor es que va a generar tolerancia por los medicamentos y si es un riesgo que puedan proceder la dependencia física y psicológica a los opioides ¿no? pero si ves que está con un problema realmente que tiene dolor que tiene filtración que tiene problema pues hay que darle y quitarle el dolor muchas veces cuando ya son tumores cánceres que ya no ya no van a salir con vida los niños pues cuando menos que no tengan dolor o sea no hay que tener miedo a usarlos a eso me refiero pero también ustedes valoran el caso el niño fue para quimioterapia está tranquilo y tiene cefalea le duele su mano porque se cayó y se golpeó no porque tenga cáncer le voy a dar un opioide ¿sí? sino hay que evaluarlo hay que evaluar los casos cuando bueno pero ¿qué pasa si tengo que darlo durante mucho tiempo? pues hay tolerancia entonces también eso hay que igual a mencionarlo dar el medicamento y tratar de que si tiene un dolor leve le doy un quetorolacum aines y si se quita el dolor pues no le uso el opioide y eso a veces pues se lo tengo que explicar a los papás si usamos por cualquier cosa y a cada rato los opioides cuando tenga un dolor intenso pues ya no no va a responder el opioide entonces por eso a veces si valoras y dices no le voy a dar el opioide ahorita no le voy a dar el aines no le voy a dar el opioide pero vigila si se quita el dolor yo así espero 30-45 minutos y regreso al paciente ¿cómo sigue? no doctor ya está bien ok si me dicen no doctor me sigue doliendo pónganle su su bupe ¿de acuerdo? entonces hay que valorarlo ¿y por qué? porque si si estoy abusando también de de darle el medicamento pues que puedo generar la tolerancia y entonces cuando ya tenga un dolor intenso pues no va a responder y va a tener que estar escalando con analgésicos más potentes y con mayor riesgo entonces va a decir depende de la magnitud de la dosis y de la frecuencia de la administración el efecto que puede producir la tolerancia y se desarrolla tolerancia física o sea en cuenta no es tanto psicológica sino que si hay una dependencia física una necesidad y cuando se interrumpe va a producir un signo de abstinencia entonces pues ya se acuerdan usarlo cuando se debe usar y cuando se va a quitar pues se va quitando poco a poco y para no producir sin abstinencia es consecuencia bueno esto va consecuencia de la dependencia física aquí nada más habla de efectos adversos tolerancia y dependencia factores que favorecen dosis altas frecuentes y que hay los factores que lo inhiben el bloqueo de los sectores de glutamato por destrómetrofano y bloqueo de la sintetasa de óxido aníptico ok fentanilo ¿se acuerdan que era más liposolubre que la que la morfina dice es un epidemia sintético relacionado con la meperidina y tiene cien veces la potencia analgística de la morfina cien veces y está en relación a que es mucho más liposoluble con respecto a la morfina se usa para anestesia y manejo del dolor agudo altamente lipofílico y tiene un inicio rápido de acción dice es un bebé de 15 a 30 minutos por lo general son los que son muy rápidos se absorben muy bien y por lo tanto se pueden distribuir rápidamente y el efecto no dura mucho tiempo de hecho es tanto que sí que por ejemplo hay la manera que yo veo esto es medicamentos con este en parche que se ponen en parche y se absorben poco a poco se usa en anestesia para analgésico existente hay un parche transdérmico cuando es parche transdérmico se va en la piel se forma como un reservor y se va absorbiendo poco a poco y dice inicio de un retraso de al menos 12 horas entonces para darlo y la liberación poco a poco y que mantenga el efecto durante mucho tiempo para que se pueda pasar la piel tiene que ser liposoluble se usa para el manejo del dolor crónico intenso contraindicado en pacientes es que no han recibido opioides previamente y eso han utilizado opioides puede ser que con otro opioide puedas controlar el dolor si dice y no debe usarse para el manejo del dolor agudo posoperatorio si le estoy dando fentanilo en un parche 12 horas después pues no le va a quitar el dolor más a 12 horas se va a tener problemas para que para ver el efecto pues no es este indicado dar parche para dolor agudo para dolor agudo pues utiliza la vía intravenosa si entonces es para crónico está hablando del parche ok eso es de una manera que es el fentanilo y obviamente pues sus efectos sus reacciones adversas son como vimos para la almofina la bupre dice es una agonista parcial potente de los receptores y es una antagonista así hay que tener bupre así como bupre en la almofina agonista antagonista agonista del mu que es para el dolor y antagonista de los receptores capa es un lipofílico dice tiene una mayor duración debido a su elevada afinidad por los receptores opioides cuando se compara con la morfina o sea también le ganó la morfina la bupre debido a su alta afinidad por los receptores mu puede desplazar los agonistas mu totales se acuerdan está hablando de agonistas parciales entonces de tal manera por eso es que si se pone si yo combino un bupre con un fentanilo pues voy a antagonizar el efecto del fentanilo pues porque es un agonista pero es agonista parcial ¿no? pero dice aquí lo mencionan le dan otro enfoque dice lo que conduce a los síntomas de abstinencia en un paciente dependiente de opioides ¿por qué? porque si es un opioide pero va a tener menos efecto y además voy a bloquear el escapa ¿sí? entonces las bupre en esos pacientes y si estaban utilizando un agonista completo van a sentir como que como que no tienen el efecto que esperan ¿no? porque estaban bloqueados aunque sea un agonista pero es parcial ahí tiene que ver el concepto de agonista parcial actividad intrínseca disminuida ¿no? dice la bupre tiene menor potencial de abuso como no tiene todo el efecto completo de una fentanilo pues dice si vas a tener el efecto analgésico pero así como tiene efecto analgésico actividad menor para el dolor pues tiene actividad menor para otras cosas entonces por eso tiene menos riesgo de potencial este riesgo de abuso dice proporciona un efecto de techo este efecto de techo se refiere al hecho de que este permíteme un momentito porque este tienen clase ustedes ahorita yo no doctor yo tampoco doctor lo que pasa es que me gustaría terminar lo que pasa es que les dije a un grupo de chicos que iba a tener una reunión con ellos a las a las tres pero me gustaría nada más le voy a mandar el mensaje que me está hablando un momentito un poquito ya me mandó su liga ok este este alguien le dio ese efecto de techo que le dice cuando habla de la bubre alguien revisó que es eso si doctor es cuando causa un menor pues efecto en sus ajá en sus acciones con el objetivo de disminuir los efectos adversos o sea se une con más afinidad pero causa menos efectos pero con el objetivo de disminuir los adversos exacto el efecto techo es que dice hasta aquí llegó tu efecto para quitar el dolor no más ¿no? entonces esto es debido a su reacción de agonista parcial y causa menos efectos eufóricos y menor potencial de abuso eso se refiere de que no tienes tanta euforia te quita el dolor pero no tienes tanta como los completos ¿no? y por lo tanto pues es bueno porque es menos probable que la gente vaya a usar de bupre ¿no? comparada con las otras ¿no? y este y esto es algo que menciona el doctor que es importante cuando comparo bupre con fentanilo ¿no? vean las dosis y la ventilación pues con fentanilo vean como baja la ventilación casi aquí a cero y con la bupre pues si baja pero se mantiene ¿no? de 20 y bajar con 10 entonces dice pues ¿cuál de estos dos puede producir menos riesgo de paro respiratorio? bupre morfina en el libro entre las reacciones de la bupre estar paro respiratorio lo que dice acá es ¿cuál es el que tiene menos probabilidad? bupre por eso pues si se usa fentanilo yo alguna vez he visto fentanilo en algunos niños que están crónicos que están mal y que no responden y casualmente las dos veces que lo he visto es por niños que están con cáncer refractario que tienen mucho dolor que los valora el algólogo y que les indica fentanilo hay unos cócteles intravenosos de varios medicamentos que ponen pero a veces ya cuando se está controlando le ponen fentanilo pero yo no uso fentanilo así que voy a poner fentanilo para quitar el dolor lo que usamos es bupre o sea es más seguro bupre igual para ustedes van a usar medicamentos y tienen que usar un analgésico y tienen que usar un opioide yo usaría bupre ¿sí? es más es más potente que la morfina pero fentanilo es más sí pero tiene más resistos de paro respiratorio entonces mejor uso bupre y es más seguro ¿de acuerdo? al menos si se pone mal pues le pongo bupre si es que tengo bupre donde estoy y lo mando a un hospital para que lo sigan viendo no voy a quedar con el paciente darle bupre toda porque puede ser que no se controle y que requiera más ¿no? pero digamos que da más tranquilidad entonces pensar en bupre como un buen aliado para un determinado ¿no? por esta propiedad de que tiene menos efectos de presión respiratoria uso de bupre dolor moderado a grave dice ciertas formulaciones sublinguales subdérmicas aprobadas para su uso de tratamiento asistido de la adicción a opioides o sea puede ser utilizado para el manejo de un paciente que está con adicción o sea ¿se acuerdan? no una vez creo que sí les comenté ¿no? cuando el paciente está por en fisiología alguna vez lo digo cuando hablo de síndrome de abstinencia o en pharma ¿no? cuando se trata un paciente con el que tiene el problema de abuso de los medicamentos no es quitarle el medicamento si le quitas lo dejas en abstinencia es darle un medicamento menos potente bupre pues es una buena opción porque va a estimular a los receptores pero menos potentemente que esto entonces pues de tener mucha acción del agonista atender menos pues es bueno y no pasa tan feo la abstinencia y ahí se va a ir reduciendo también entonces por eso lo ponen como una alternativa dice capacidad para proporcionar una supresión prolongada de la abstinencia a opioides ¿no? entonces no le regreso de otra vez morfina o le doy bupre y voy a tener un efecto benéfico ¿no? y además dice la capacidad de bloquear otros agonistas y requerimientos de execución menos frecuente ¿no? entonces aquí estamos viendo de que el bupre como analgésico o bupre como parte del manejo de un paciente que está en fase de desintoxicación por el uso de opioides reacciones adversas depresión respiratoria dice que no puede revertirse con facilidad vean por eso les digo tienen menos frecuente pero puede producir depresión respiratoria como reacciones adversas que no se puede revertir con facilidad dice disminución dice de la presión arterial puede haber aumento pero puede haber disminución náuseas mareo y prolongación de intervalo QT ¿se acuerdan de intervalo QT? habla de la duración de potencial de acción del muslo ventricular pues prolonga entonces tiene ya una afectación a nivel cardiovascular ¿no? los mayores efectos de riesgo de evaluar lo que se considera bupre incluyen factores cardiovasculares promoción de QT y formas concurrentes que pueden que pueden prolongar su acción ¿no? entonces aquí son las interacciones cuando se debe dar el medicamento dos anteriores competitivos y vamos a terminar están la naloxona y la naltrexona ¿alguien leyó alguna diferencia entre los dos? básicamente es el tiempo de reacción y que la naltrexona o sea es mayor tiempo de reacción y que se puede administrar vía oral exacto ¿no? de entrada nalbufina este ah perdón creo que quedó mal esta a ver quedó mal esta frase cuando está hablando de la nalbufina este dice perdón es que esa quedó fuera de lugar dice de la nalbufina faltaba ¿no? una función limitada para el tratamiento de dolor crónico vamos no es fentanil o meperidina es más parecida a la bupre ¿no? sea un poquito este sí da dentro del grupo de la bupre ¿no? función limitada para el tratamiento de dolor crónico no afecta al corazón acuérdense acuérdense la bupre sí afecta al corazón o aumento de la presión arterial ¿se acuerdan? hablaba de la morfina uno de los problemas es que por decir retención de CO2 puede producir aumento de la presión arterial ¿no? exhibe un efecto de techo para la presión respiratoria es igual ¿no? aquí está ¿no? entonces estamos mencionando la nalbufina como algo que dice muy corto que dice el libro ¿no? y ahora sí de los antagonistas pues se van a unir a receptores opioides sabíamos que los antagonistas tienen afinidad por receptor pero no tienen actividad intrínseca ¿no? entonces y también sabemos que para ver el efecto de un antagonista pues tiene que estar en presencia del agonista o sea si una persona no tiene exceso de opioides y se inyectan aloxona pues no le va a pasar gran cosa ¿no? pero si la persona tiene ese problema y tiene datos de una intoxicación por un opioide pues entonces sí se va a ver el resultado ¿no? entonces la administración de anteriores opioides no pueden usar efectos profundos en individuos que no tienen opioides ¿no? ese es un principio que habíamos visto antes en presiones dependientes de opioides los antagonistas revierten por rapidez el efecto de los agonistas ¿no? como la morfina ¿no? por eso es se puede utilizar como antagonista este para cuestiones de examen de la residencia hay una parte de toxicología que llaman toxisíndromes ¿no? donde tienes que aprenderte los antídotos que tienes que ver para utilizar en medicina ¿no? que yo recuerde este sería el segundo antídoto que estamos viviendo al menos si lo habíamos visto con ustedes ¿no? o de fisiología ¿se acuerdan que hablamos de por decir el antídoto el tratamiento para un paciente que tiene sobredosis de paracetamol ¿cuál es el antídoto? o por decir así el fármaco de elección para repetir ese cuadro pregunta de examen de residencia paciente intoxicado con paracetamol lo vimos en farma general ¿alguien se acuerda? ¿no era carbón activado? no carbón activado solamente es el tomo de higiene para evitar la adherencia cuando hablamos de carbón activado hablamos de la ticopsina por ejemplo ¿no? para evitar que tiene circulación interopática importante y se absorbe y que no se circule era la acetilcisteína la acetilcisteína era precursor de glutatión para ¿se acuerdan en el metabolismo del paracetamol? el producto final era era hepatotóxico y entonces tenemos una reserva de glutatión limitada y si tomamos una sobredosis de paracetamol entonces la sustancia hepatotóxica se queda ya y produce necrosis hepática por eso el manejo el antídoto es acetilcisteína ¿sí? aquí estamos hablando de segundo paciente que tiene una sobredosis de opioides ¿cuál es el manejo o el antídoto el fármaco que vamos a utilizar para esos pacientes naloxona ¿sí? ahí poco lo van a ver otras veces en la hora de la carrera pero si se van aprendiendo ya para que los tengan así rápidamente y lo recuerden más fácilmente ¿no? este se puede repetir con rapidez dice como la morfina ¿no? ok antagonista dice y síntomas de la abstinencia de opioides pues dice en las primeras horas hay ansiedad y pues querer tomar el medicamento en las primeras ocho horas ¿no? pero después de las ocho veinticuatro horas vean ansiedad insomnio puede dormir alteraciones gastrointestinales rinorrea midriasis por lo general en la abstinencia te van a pasar cosas contrarias a lo que te sucede con el medicamento ¿se acuerdan? cuando hablábamos de sustancias hipertensivas que producen hipotensión el sistema se activa para hacer lo contrario ¿no? entonces aquí produce midriasis ¿no? diaforesis si en tres días perdón tiene taquicardia náuseas y vómitos hipertensión hipotensión hipertensión diarrea nuestro alimento diarrea fiebre hay alteraciones musculares temblor alteraciones del sistema neurocentral ¿no? entonces se dan cuenta aquí todo este cuadro por eso es necesario cuando tiene pacientes ese problema pues no dejarlo sin opioide por eso la buper sería una opción ¿no? pero bueno si estamos queriendo revertir este cuadro pues se puede dar naloxona cuando tienen una sobreestimulación para hacer antagonizar estos receptores ¿no? a tenencia competitiva los receptores mu, kappa y delta una afinidad diez veces mayor para los receptores mu que para los receptores kappa o sea siempre el mu como que tiene mayor afinidad para esto ¿no? y eso desplaza los opioides unidos a los receptores y por lo tanto puede revertir los efectos de la sobredosis de la morfina con una depresión respiratoria y coma ¿no? entonces si está con el paciente depresión estetero y coma y está con su miosis también vimos y su exilencia abdominal no preocupa tanto ¿no? pero si la depresión respiratoria y que puede llegar a la coma creo que obviamente es lo que va puede matar al paciente ¿no? entonces cuando se dan naloxona en un lapso de uno a dos minutos de la administración se va a ver revertir este efecto entonces por eso de que como que sospecho le pongan naloxona y se revierte despierta al paciente respira mejor desparece la miosis eso ya es diagnóstico fue positiva la prueba le puse naloxona y se revirtió pero va a desaparecer rápidamente ¿no? le parece rápidamente el efecto dice ¿no? de la naloxona y por eso tengo que darle infusión ¿no? dice puede amistar por vientra muscular sucutáneo internasal con un inicio ligeramente mayor de dos a cinco minutos pero uno a dos dos a cinco siempre sigue siendo rápida la acción ¿no? poco ningún efecto dado por vía oral ¿no? ya mencionó su compañero que la mantracción así pero aquí no por vía oral ¿no? debido a metabolismo hepático ahora dice la vida media de la naloxona lo que decía es de 30 a 81 minutos me llamó la exactitud de 81 minutos ¿no? pero así lo dice ¿no? 30 a 81 minutos ¿no? de media hora a hora y media casi hora y media ¿no? dice y el paciente que se ha tratado para una sobredosis y se ha recuperado pero puede recaer con depresión respiratoria y debido a la vida media de los fármacos opioides por lo tanto ¿qué se hace? ya que tengo la respuesta positiva se indica una infusión continua en la naloxona para mantenerlo despierto ¿cuánto tiempo? pues dependiendo de cuánto tiempo ha tomado cuánto la cantidad de medicamento que ha tomado va a pues sí sabemos que si la morfina es de 4 a 5 horas o la bupre es hasta 12 horas pues puede ser que requiera pues más de 12 horas de medicamento y poco a poco y lo disminuyendo y vas viendo la respuesta para ir lo quitando dice se requieren las dosis más elevadas y la administración continua de naloxona para revertir los efectos de la bupre ¿no? ¿te acuerdan? porque es la más más difícil de revertir y es más liposoluble ¿no? que se adhieren más y la nantresona pues el chiste que tiene que ha mencionado su compañero dice tiene acciones similares a la nantresona una mayor duración de acción y puede amecerse por vía oral dice una sola dosis bloquea el efecto de la heroína inyectada hasta por 24 horas una sola dosis oral ¿no? y dice la formación IM bloquea el efecto por 30 días ¿no? es más igual tarda más en ejercer ese efecto por decir así vía oral pero una vez que se da se da más el efecto ¿no? entonces la verdad obviamente nunca he visto naltrexona en el hospital sí he visto naloxona no sé si esto es precisamente nada más como es vía oral pues eso permite que sea manejo ambulatorio ¿no? amor en las clínicas se manejan pacientes que que llegan con este problema pues para no estar inyectando pues les pueden dar algo vía oral y estar vigilando sus síntomas ¿no? ok chicos esto es lo que les tengo para el día de hoy repito siento que es mucho espero que estén estudiando este no sé ¿alguna pregunta o comentario? sí creo que puedo abrir la evaluación de hoy es que no alcancé a decirla la evaluación de hoy sí está abierta hoy a las 12 ah ok a las 12 ah ok hasta la hora no te preocupes muchas gracias sale sale ¿alguna pregunta o comentario? sí ¿qué tema se verá la mañana? ah vamos a ver sí 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 creo que es ansiolíticos le digo ansiolíticos e hipnópticos de hecho lo bloqueé porque si lo modificaba había riesgo de que yo me confundiera con los videos y todo por eso nada más bloqueé todas y dejé abierta una tú solo te voy a activar la parte esta de ansiolíticos y este hipnóticos estos vienen juntos no son dos temas vienen juntos o sea va a estar más tranquilo mañana ¿salen? doctor una compañera le dejo un mensaje ah eso quiero ver y igual va a haber una lista de fármacos así como de las guías o estos si son todos este en cita igual tiene la guía ya tiene tiene guía y tiene este ya tiene todo ahorita lo activo tengo dos tengo dos situaciones pendientes ahorita hay un grupo de alumnos que me está esperando para una cita a las tres en línea y este Erika ¿me puedes marcar después? o es muy urgente